De mal en terror Vamos a Hacer, retomamos Esta realmente es nuestra serie Más Continuada, por decirlo de alguna manera De todas las que tenemos abiertas Y es la que peor me funciona En Youtube, por cierto Ya me No sé por qué Yo creo que porque al final Hablar de ciertas películas Puede Mover a más gente En cambio aquí como Es un cul de sac que nos entra todo Pues De hecho Vamos a decirlo abiertamente Hoy Una es terror Infantil Debatiremos sobre ello bastante, creo Y la otra Bordea los límites del terror De una manera bastante interesante O sea, que decir Yo te defenderé Si eres niño Te da miedo Hostia, es que Tiene muchas cosas Es que Tiene elementos de error Tiene elementos muy slasher Lo que pasa es que el enfoque No es de un slasher Pero Pero hay cosas Coño, joder El asesino se llama slasher O sea, va a empezar ¿Quieres comentar algo antes o algo? Esta previa que hacemos Que me negaré siempre a llamarle tú No tengo nada No tengo nada De la previa Solo que No, nada No, dilo, dilo Venga, dilo No, no, que vamos Yo creo que esta vez Vamos a tener charla para rato Por eso Vamos ya con las pelis Que si no No, no No llego a Vita el Chustio Que voy al cine a verla ¿A qué hora vas? A las 5, pero Ah, bueno, bueno, bueno Tenemos tiempo Bueno ¿Por cuál quieres empezar? ¿Quieres que empecemos con la mala? No me ayudas He de decir que Cuando estábamos hablando De este programa Dijimos que seguramente Iba a ser el programa De nuestra vida ¿Puede ser el programa Donde sean las dos pelis Las peores pelis Que hemos tratado? Pero yo no estoy de acuerdo No, no, ojo A ver Tú sabes que A mí me mola mucho El rollo serie B y tal A mí me parecen Las dos increíbles Te recuerdo que hablamos Del club de los lectores criminales Que ese es un post-aparte Hostia, hostia, hostia Hostia Tienes toda la razón del mundo Sí, porque estas son Iría por ahí Porque no me sale Arakatak Me cago en su puta madre Porque Arakatak No es el nombre original Ya te dije que Ah, tengo una cosa de esa Por cierto Hoy me he documentado bien De las dos pelis Porque tengo una cosa de esa ¿Cómo se llama esto? Eight Leggers Bueno, pues Empezamos con esa Ya que estamos Venga, va Empezamos con esta Bueno, a ver Muy rápido El podcast se llama Aterros de la infancia El programa Esta es una de las pelis Que ya comenté Que vi en mi pueblo Y en el videoclub Extinto ya De pequeño Las cosas son como Muy grandes Porque yo de pequeño Vivía en el pueblo Pueblo Y las películas Las alquilábamos En Ciudad Rodrigo Si ponéis en Google Ciudad Rodrigo Veréis que es una ciudad Si no hacía Ciudad Rodrigo Pues un pueblo De 10.000 habitantes Y para mí Era como De Rodrigo Con una cosa muy grande A lo mejor Si te ve más gente De turismo Puede ser En aquella España Feliz Donde la crisis Inmobiliaria No había petado todavía Y Se movía Caldera Caldería Se movía dinero No caldería Se movía dinero Y yo me acuerdo De cada Fin de semana Ir al videoclub Y coger películas Y Ara Catac Fue una de esas películas Que cogimos muchas veces ¿Tú recuerdas ¿Qué año? Es que esto me interesa Aún no tenía El piso Tío Rodrigo Porque finalmente Nos mudamos ya En Tío Rodrigo Así que debía tener Unos 10 años Por ahí No más de 10 11 11 mínimo Porque es del 2002 La peli Es que es lo que me Escama a mí Tío Porque Me estás llamando Que tengo un retraso Y que esta peli Me gustaba con 11 años 12 No, 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 no No, no, no Es posible Yo intentando bajarme la edad Para ir de guay Pero No, no, no Te explico por qué Porque yo tengo una cosa parecida Con esta peli Yo por Por primera vez Yo creo en lo que va de podcast Yo esta peli Mi historia es bastante parecida A la tuya Yo esta peli La pillé en un video La pillamos en un O sea Nosotros teníamos un videoclub Bastante cerca de casa Yo vivía en En típicos Estos que son Bloques Que no es ¿Cómo te lo explico? Que no es una urbanización Pero son bloques Que están como unidos Entonces tienen una zona común Que en este caso La zona común Tenía piscina Y Bueno, la zona común Era la piscina Básicamente Y yo Muchos Creo que esto ya lo he explicado Alguna vez Mis veranos eran Aparte evidentemente Irme al pueblo también Mis veranos eran Sobre todo Estar en la piscina Con mis amigos Que eran mis vecinos Y Alquilábamos pelis Porque teníamos un videoclub Muy cerca de casa Y una de las pelis Como por ejemplo Osmosis Joe O Halloween H20 Yo la primera peli que vi de Halloween Fue Halloween H20 Y una de las pelis Que alquilamos Fue esta Que esta la eligió Mi amigo La eligió Jordi Que era mi mejor amigo De aquella época Y Entonces Yo no la recordaba mucho La película Pero recordaba Pequeñas escenas Que cuando Cuando pasen Bueno yo creo que son las escenas Que Yo recordaba las arañas Sobre todo muchas arañas saltando Y las escenas De las Mountain Bikes Y Yo el recuerdo Que tenía Es Que esta peli Me decepcionó Porque Yo me esperaba Claro Esa es la cosa ¿Cuántos años tenía yo? Es lo que he estado mirando Porque yo creo que Si esta peli es del 2002 Que sería Verano del 2003 Cuando estaría En VHS Yo la pillé en DVD No la pillé en VHS O sea que a lo mejor ¿No has visto lo que te ha pasado? Era ocho minutos Dije Toma por culo Eso Son los Es increíble Es que fue Ah Mi infancia Han ripeado Los El VHS De Aracatac Pero no la peli Sino Lo Lo que te venía antes El típico anuncio De No robarías Si Pues es uno buenísimo De unos chavales en pañales Metidos en cocaína Que pone Sin educación de la droga Tus hijos están en pañales Y luego Un anuncio De Llega el nuevo sistema revolucionario DVD Vive el cine Como si estuvieras En el cine Me ha parecido increíble Y trailers de Pluto Nash O sea Quiero decir Yo esta peli ya En su momento Me pareció infantil Yo tenía 13 años No como algo negativo Yo no recuerdo Pasarlo mal Pero si recuerdo O sea Joder A ver Tampoco Tampoco me da la mía Esta peli Lo que pasa es que Yo recuerdo que se me quedara corta O sea Quiero decir Que yo esperaba Guay Ya verás Es que me dijo mi colega Ya verás Alquilar una peli De arañas gigantes Claro Yo me esperaba Un Dei ¿Sabes la que te digo? Dei se llama No ¿Cómo se llama? ¿Eh? Joder Esta de los 50 De las hormigas gigantes Dem Dem Perdón Me esperaba algo así Y claro Este pronombre Te encuentras esto Que ya te digo Bueno Entramos en debate Ahora Si quieres A ver Bueno Hay que decir que Para acabar mi historia personal Está perdiendo medio medio Pero si Pues en el pueblo Al ser mucha naturaleza Pues obviamente Como que te miras El cuerpo ¿No? En plan Hostia Bueno Tú que eres de pueblo Sabes ¿No? Que siempre Te meten arañas O bichos O lo que sea Yo lo Creo que lo he contado Lo he contado alguna vez Yo de pequeño Le he tenido medio A los gatos Por eso mismo Porque mi pueblo Con muchos pueblos Sobre todo pueblos ¿Tu pueblo de qué edad? O sea Quiero decir ¿Era agricultura Lo que había? No había gatos Vale Pues normalmente Los pueblos Con mucha agricultura Es un poco Como los marineros Tienen muchos gatos Porque Los ratones Se comen La cosecha Y para que no se come La cosecha Muchos gatos Mi pueblo estaba Lleno de gatos Y yo tenía Casa antigua Y me daba De estas Que el lavabo Está afuera Entonces de noche Tenía que ir Al lavabo Que estaba afuera Y me daba miedo Y el lavabo Estaba lleno de O sea La zona donde estaba El lavabo Que era el antiguo corral Estaba lleno de gatos Claro Los gatos son muy Yo ahora que tengo gatos Ya lo sé Los gatos son muy Territoriales Entonces claro Yo entraba en el lavabo Y los gatos Veían a un niño Que le estaba Les había despertado Y me bufaban Y tal Y era como Hostia Y te pillé miedo A los datos Por eso Ahora tengo dos Quiero decir Ya se me ha pasado Pero tío ¿No tenías Lavabo normal? Era casa antigua Luego ya sí Pero era casa antigua 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 Eso caga en el huerto Tío Mejor No porque no había huerto Ya No sé Bueno ¿Tienes cosas tú De la producción De todo? Yo tengo varias Sí bueno Creo que tenemos lo mismo Hemos ido a Wikipedia Bueno no te creas Bueno no te creas A ver Es una película Que está producida Por Yo no tengo nada Del productor Bueno está producida Por entre otras personas Por Romero Emeridge ¿No? ¿Cómo? ¿Esta era la que estaba Producida por Romero Emeridge? ¿Por Romero Emeridge Está producida? Sí Sí Romero Emeridge Como productor executivo Sí Bueno que ya se nota Mío ¿No? Este tipo de películas Quizás es más infantil Que las Incluso las de Romero Emeridge Y Básicamente es una Monster Movie Pero en los años 2000 Entonces La película No acabo de recaudar Lo que tenía Y recabar de aquí Eran Cent millones de presupuesto Recaudó 45 Lo que no llega a ser Éxito ¿No? O sea Siempre se dice que es el doble No llega a ser el doble Supongo que lo recuperaría En Mercado Doméstico Porque Yo creo que esta sí Sí Esta sí Mercado Doméstico Lo recuperaría Pero Se había anunciado una secuela Que nunca acabo de hacerse Efectivamente Yo tengo varias cosas La rodaron en un mes Lo cual explica varias cosas Vamos a hablar de Es una película Que es bastante interesante Igual que la Bueno la otra Yo creo que nos la tendremos más Pero quiero hablar un poco de Elroy Elkayem Que es el director Que Es No ha tenido una carrera Especialmente Potente Pero Yo creo que las cosas Que he hecho Son interesantes Para empezar Lo primero que tienes Un corto Que es el corto En el que está basada Esta peli Efectivamente Y luego su siguiente peli Es una peli Para Para televisión Que es Están dentro Que Es otra peli De bichos Yo creo que ahí tenía Como Algún tipo de Yo la tengo De esta película No la he visto Yo no la he visto La de están dentro Y luego Cuando me dijiste la peli Fue como Hostia Porque Amigos El friquerío Se hace solo No hay que No se hace solo Hay que hacerlo Yo vi y dije Coño Si es el director De Return of the Living Dead Necropolis Y Rave to the Grave Y diréis ¿Qué cojones es eso? Return of the Living Dead Mi La primera Una de mis películas Si no Mi película favorita De zombies Y En el 2005 Hicieron Dos secuelas Directas O sea Las dos las rodaron A la vez En Rumanía Que son las Yo las conozco Como Bueno Los frenos La conocen Como las Return of the Living Dead Rumanas Y es el director De eso Porque no hay Otra forma De De definirlo Es eso Es que Yo creo que Aracatak Supuso La muerte De este director Y de No solo de este director Porque Luego en cuanto a cast Tenemos a David Arquette Que ya ha venido De Scream Al final Los Arquette Son famosos Más o menos La vida No vamos a detenernos mucho Pero la vida De David Arquette Es bastante interesante Hay un documental Que habla de ello Campleón de la WWE Sí Por eso Quiero decir Hay un documental Que se llama No podéis vencer a You can kill David Arquette No podéis matar a David Arquette Perdón Y tenemos Bueno pero ¿Qué tal se basa Específicamente En el periodo Cuando se volvió Luchador Que casi se mata Por hacer gilipollas Por cierto Bueno es que es una cosa Es que Mucha gente Que se piensa Que Esto no me acuerdo Quien lo comentaba Que La lucha libre Es falsa Esto no significa Que no se peguen Hostias de verdad Y ha habido Bueno si hay lesiones No no Y son muertes también Bueno pero muertes Son en los circuitos Independientes No 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 En la WWE Bueno cuando era WWE Los han matado A ver pero no se han matado Se han matado por accidente Sí 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 Lo digo porque soy un puto frío De la WWE Bueno y podemos hablar también De Chris Benoit Pero eso serían otros temas Claro pero es un tío Que mató a su familia Cabrón Bueno pero ¿Por qué? Bueno siempre la controversia Si era por el que Quedó chalao De los esteroides Y las Y las conmociones Y las cerebrales Claro claro O sea quiere decir Hombre controversia Yo creo que está bastante claro Pero bueno Pero más allá de eso Luego tenemos A ver Que hay gente Que también no tiene Conmociones cerebrales Y no acaba matando a su familia Entonces siempre Hay el tema de Hasta dónde está la culpa La ira esteroídica Que le llaman Es una cosa que está estudiada Quiero decir Que sabe que La gente que consume esteroides Es más agresiva Y luego Al final es una cosa muy trágica No Tampoco quiero banalizarlo Pero Es una cosa bastante chuca Luego tenemos a Carrie Gugger Que yo creo que este es el pico De su carrera También Podríamos debatir Esta o Anaconda Realmente Es que yo no recuerdo Qué papel hace en Anaconda No sé si hace un papel Especialmente Mira que la he visto A veces Porque tú miras Tú me dijiste Es la Nicolás Ketch Mujer No te lo compro para nada Porque Nicolás Ketch Estrellato Luego Meme Sin redención Sí pero Esta mujer No ha tenido un estrellato No no Su primera peli Su primera peli Es Las aventuras De For Far Lane Que es una peli de culto Pero bueno No sé hasta qué punto Sí pero culto Pero tuvo En su momento Por eso Pero es que luego Beastmaster 2 ¿Sabes? O sea quiere decir Beastmaster 2 Que la 1 Es increíble Y la 1 Es una película De culto Y Coscarelli Ya sabéis Que yo lo quiero mucho Tú no tanto Pero la 2 Tío O sea quiere decir No pero no es de Coscarelli La 2 Ni siquiera No la 1 Claro por eso Por eso Ah vale vale Pero luego ha estado En películas como Maleficio De Thinner La de Stephen King Basada Que la vi Como Maldición gitana Y me hizo mucha gracia Anaconda Como has comentado Fénix Con Rey Liotta ¿Qué es eso? Y luego Y ahora vi Lo bueno Que es Anacatak De Hitcher 2 King of the Ants Tiene una peli Que te la ha saltado Me ha saltado mucho Sí pero Te lo decía El mismo año que hace Arakatak Hace Spider Web Por lo que me ha complicado Es que me ha salido Me ha salido Esta Spider Web En vez de Arakatak Buscándola Spider Web no va a arañas Es solo Ya pero Spider Yo que sé El buscador de Google Hace cosas raras a veces Tiene una peli Con Stuart Gordon Sí El rey de las arañas El rey de las hormigas Sí sí Hellraiser La 7 Y luego Charnel 2 No Y Sí Y luego También La de The Hitcher La del autostopista La 2 Sí 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 Y creo que ara tiene Cierta carrera En Doblando Ah Estuviendo que ha hecho Varias cosas de Batman Y tal Y luego mucha Que aquí no aparece Pero mucha peli Ara hace mucha peli De Antena 3 Que digo yo De Mosho Kermom Y todas estas Y luego ¿Quién es la persona Más importante en el cast? Scarlett Johansson Scarlett Johansson Que es Yo flipé Porque Hace de niña Pero es que la peli Es un año antes De los Sin Translation Tío Que al otro día Hablábamos de esta mujer O sea Quiero decir Scarlett Johansson En el 2000 En el 2001 Hace con los Coen ¿Cuánto es el hombre? No ahora En la película Ahora lo miramos Pero es lo que me decía O sea Me refiero Scarlett Johansson En el 2001 Hace con los Coen El hombre que nunca estuvo ahí Y en el 2003 Hace con Sofía Coppola Los Sin Translation Y en medio Hace esto Es que Me parece increíble Sí Además Su personaje es una Putísima mierda Todo Scarlett Johansson En esta Tenía 18 años Cuando hice esta peli Bueno Puedo comprarte El papel De Adolescente Se supone que tiene 16 En la peli Tampoco me parece Tan descabellado No Pero es que Está muy mal escrito El personaje Porque Ya lo hablaremos Son blancos Haciendo cosas de blancos Y esto también es De Chica blanca Instituto De 16 años De Su papel En el momento En que el guión Es Es muy 2000 Y dice Esta chica No la necesitamos Y la apartan De la película Sí Y luego El guionista Aparte del propio director Es Que te lo tengo aquí Que explica muchas cosas Que es Randy Confield Que es guionista De Un Padre en Apuros Es una peli No Ah, no ¿Sanagan? Sí Jingle Bell Jingle All The Way Sí Que es una peli De culto Millenial Punto Es buenísimo Vale, ves lo que iba a decir Es una peli De culto millenial Ah, me va a llamar Puto Viejo No, no, no No, no Coño Que es una peli Que yo tengo amigos Que les gusta mucho A mí personalmente no Pero que es una peli De culto millenial No voy a decir nada más Pero que también es El guionista De Lazos de Sangre Que es un thriller erótico O sea, hizo Lazos de Sangre El año siguiente Un Padre en Apuros Por eso digo Que explica muchas cosas La filmografía De este director Los problemas de tono Que puede tener Este director Esta película ¿Lazos de Sangre? ¿Qué peli es? ¿La del 2013? No, la del 95 La del 95 ¿Cómo se llama? Lazos de Sangre Es una chica Que Es estría erótico Esto nos hubiera Nos remitimos Al programa de Que hay muchas pelis Que se llaman Lazos de Sangre Macho Pues buscar Lazos de Sangre 1995 Sale el de anatomía El chaval de anatomía De Grey Mira Cuál es Te digo cuál es Lazos de Sangre Del 95 Es de Block Block Not Se llama El original No tiene ni nota En film affinity Esto No, pero yo la conocí Esta peli ¿Sí? Es Un Filet Erótico Conocidillo Sale Margot Killer Tío Sí, pero vamos No la he visto Yo no la he visto Pero sé cuál es Quiero decir Porque Bueno, había ido a hablar De ella Bueno, el caso es que Bueno, no sé si Ah, bueno, claro Es que había ido a hablar De ella porque hay incesto En la película Ah, vale, ves Vale, o sea, yo sabía que tenía algo especial esta peli Y es que hay incesto Vale Y es todo el reparto en realidad Porque es que no sé si hay alguien más aquí interesante He leído una trivia de mierda de IMVD Que dice que Scott Terra participó en Daredevil En los flashbacks cuando era niño Pero bueno No ha hecho nada más No tiene No, pero te la ponían porque Carl Johansson ha sido La vida negra Sí, claro Pero es en plan Bueno, y hay que Entiéndeme, ¿sabes? Sí, hay como muchos comentarios En la IMVD Hacen alusiones a Spiderman Y esta ha sido viuda negra Sí, sí Ya, sí Pero bueno, que la vida es la vida En 2002 Sabías que Scott Terra Johansson Que iba a estar en Marvel, ¿sabes? Que no existía Marvel O sea, directamente Bueno, habían hecho El Sam Raimi, ya Sí, pero entiéndeme Quiero decir Marvel como UCM Que se había O sea No ¿Te has visto The Pool? No Vale Se la veré cuando llegue a Disney Plus No, no hay ningún comentario entonces Pero bueno Que se habían hecho Las de Blade Se habían hecho O sea, quiero decir Sí, las buenas Se habían hecho las buenas Los Cuatro Fantásticos Los Cuatro Fantásticos Creo que no No, todavía no Te lo miro ahora mismo Creo que ahí fue el final De esa primera etapa Los Cuatro Fantásticos La primera Es del Sí, por eso Se había hecho La mítica Que la gente empezó Es la buena A ver, por favor La mítica para no perder los derechos Ah, la de Corman, sí Sí, pero vamos Que más allá de eso Bueno, y sí Pues empieza si quieres Es que ¿Cómo empezamos con esto, tío? Vale, vamos La peli empieza con Iker Jiménez En la radio Tengo puesto yo aquí Es que la peli Es tan 2000 Y tan Tan La América ingenua Pero a la vez Ingenuamente racista también Porque O sea, es el momento En que en aquellos años En que los negros Hacían ese tipo de papeles Sí Hay un O sea, está el negro zumbón Que se dice O sea, porque Sé que es un comentario Un poco así Pero es que el personaje Hace de negro zumbón O sea, el negro gracioso El alivio cómico Es un negro Sí, exacto Y en este caso Además Tiene una radio Esto es muy americano De De estas radios locales Que emite En su propia caravana Que Que Iker Jiménez O El pavo este Que han condenado Por la Por lo de Sandy Hook ¿Cómo se llama? El tongo No, bueno Es un conspiranoide ¿El quién? Tú no estás en este mundo ¿Mister Tartaria? Sí, sí, sí Mister Tartaria No, pero yo te decía El americano Este canto No, el americano No Es el que te digo Bueno, uno que le hace Que era colega de Trump Sí Básicamente es un tío Que tiene una radio Que hace conspiraciones Bueno Hace conspiraciones Está todo el rato Soltando conspiraciones Pero Es que es El alivio cómico Porque Como tiene mucha fijación Por las ondas anales Porque es la época También En la que Se comentaba Que los extraterrestres Te metían ondas anales Por el culo Es El primer capítulo De South Park Famoso, por ejemplo Vale Tú sobras más de eso No tengo No estoy metido En el tema De las ondas anales Pero Si es verdad Que Está ahí Hablando chorradas Entonces Hay un conductor Que está ahí Con hazard Con materiales radioactivos Y Al escuchar El negrito Pues se Da un volantazo Y se acaba un bidón En un río Efectivamente Aunque luego El guión de la película No sé si te diste cuenta Que hay como Un pequeño fallo Porque El alcalde Que es el de tiburón ¿No? Sí Es el alcalde de tiburón Sí, sí Dice Menciona como que Las mierdas que pusieron En las montañas A lo mejor Tenían relación De bien con las arañas Porque Habla de un material Real reactivo Que dejaron ahí En plan Sí Como que hay bastantes cosas Porque también hablan De lo de los grillos Estos Chetaos Con esteroides Es como extraño El caso es que aparece Nuestro niño Que es un niño random Que le ha puesto La etiqueta de nerd Nerd Aquí ya Aquí ya marca mucho El tono de la peli Yo creo Porque El protagonista Es de Vitarquete Evidentemente Pero el coprotagonista O el personaje En el que recae Parte de la trama Es el niño Que es un poco Es que El otro problema Que tengo con la peli Tío Es Cómo está enfocada la peli Que ya lo hablaremos Más adelante Pero constantemente La música Es como de La música Es lo que debo decir Tú ¿Qué has notado con la música? La música Tío Era de Como de Looney Tunes Más que de Looney Tunes La música era De cariño encogido A los niños ¿Entiendes? O sea Por otra parte Destaca muchísimo Porque A veces se pone Por encima de la voz Sí, sí, sí Pero es música De peli de aventuras O sea De peli de aventuras infantil Que ese es el problema Quiero decir Es un poco Lo que comentaremos También con Cobra Del tono Que se le da a la película Esta peli Directamente O sea Esta misma peli Dos milera y tal Todo lo que Tú quieras Con niño Y todo En vez de tener la música Porque hay una escena Que luego Bueno Cuando venga la escena Ya lo comentaré Bien El niño Va a buscar a su colega Que curra con Con hormigas Con hormigas Joder Con arañas Al principio El niño va A mirar Al señor Que trabajó con arañitas Y que tiene muchos Hay una puta referencia Al sexto sentido De la nada El loro Que tiene un loro Me he muerto Me he muerto Sí, sí O sea Que luego hacen un chiste Con esto Que es alucinante Porque O sea La araña básicamente Explica que las arañas Están creciendo mucho Porque les da Pero la araña No les explica No, no, no El tío Les explica Que las arañas Bueno Las arañas hablan Que esa es otra Hostia Luego iremos a ello Eso sí que es acojonante Que luego iremos a ello Porque Estoy mirando La lista del cast Y veo Tres actores Como las arañas Y el chaco ¿Qué es esto, tío? Pero bueno El tío está mirando Les está explicando Y les explica Que hay arañas saltarinas Y tal Hay un momento Que te quedas Ni una rica Porque ha dicho El título de la peli Era lo que venía a decir Esta peli se llama Internacionalmente Aracatac Y en Estados Unidos Por Eight Leisure Freaks Pero es que se dice El título de la peli Dos veces O sea Es decir Los dos títulos se dicen Porque hay una trivia De MMBD Que ponía Se comenta el título Pero como Como se tradujo Pero de fuerza No Porque le dice Y además dice Es un aracatac No lo traducen Es increíble Pero es que le dicen Como tres o cuatro veces Porque luego el niño Lo dice otra vez En el coche Pero porque eran Los años felices Por cierto Está perdi No toda la situación De que está mal traducida Hostia No sé Pero tiene cosas Muy raras de diálogo Porque lo de Es que son diálogos Que digo Esto está mal traducido O el guionista La subnormal Porque no Yo creo que es el segundo Porque le dice Es una araña tejedora Los machos Llevan a las hembras Las presas vivas Una serie de animales Loros Dice que él tiene un loro Que es el que dice Lo de la referencia Al sexto sentido Porque le gusta Llevar el desayuno A la cama A las mujeres Les gusta desayunar En la cama De la puta nada O sea que decir Que luego el niño Lo repite Delante de su madre Es increíble Que su madre lo acepta No le dicen nada En plan niño No hombre no La madre Es que A ver Ahora hablaremos Del tema de la madre El niño Y de vida Porque es una cosa Un poco extraña No pero yo Más que esto Que estoy algo Que yo creo que Simplemente es una mierda De broma Yo me refería Más a sensaciones De plan Frases tipo He recogido No sé qué En plan recogido Aquí no cabe Este verbo Sería Ya sí sí Entiendo a qué te refieres Puede ser que no esté Muy bien traducida Y Bueno básicamente El niño Va hasta allí Descubre que El otro Tiene un montón De arañas Y una araña Se escapa Y mata Al colega Esa peli Que vamos a decirlo Ya abiertamente Esa peli Muere mucha gente Mueren muchos animales Muchos Muchos ¿Animales Quienes tirarañas? No 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 Cojones Las arañas se cargan Gatos y perros Como dios O sea Pero como Tiene un tono Tan raro Es como Porque la escena En la que Esto viene luego Pero la escena En la que Al tío le matan Al gato O sea Es un señor Le matan a su gato Su mujer Como es una Loca de los gatos Se divorcia Por el disgusto Y te lo están plantando Como una escena cómica Y es en plan Pero vamos a ver O sea Quiero decir Estás llorando No no Joder Se le ha muerto el gato Y se la ha dejado su mujer Pobre hombre Podrá llorar Es que unas cosas Tío Yo creo que esta peli Falta Offspring Tocando por ahí Entonces Hostia total Para que ya sea Lo más dos milero del mundo Entonces Mientras se muere En esta escena cutre Que dices tú Que no tiene mucho Pobre lorito Hostia Pero es que Hay otro chiste Porque el loro dice En ocasiones veo muertos Matan a su dueño Lo mira y dice En ocasiones veo muertos Estos son 10 minutos Llevamos 10 minutos de peli Es que es increíble Es que es en plan Y aparece Chris McCormick Que es David Arquette Que están ahí Reunidos los vecinos Porque hay el alcalde de Tiburón Que les está diciendo A los vecinos Que Que tiene una idea De vender El pueblo se está muriendo De hambre Porque no tiene un trabajo La mina está medio cerrada Que era donde Lo que daba dinero Al pueblo Y entonces El alcalde lo que quiere Es vender la mina A una empresa extranjera O algo así Que están reunidos En un centro comercial Que el mismo construyó Y que tampoco tiene éxito Sí Nos dan a entender Como que Como el alcalde Es un chanchullos Que ha intentado Varias cosas Para enriquecer al pueblo Pero realmente Solo se está enriqueciendo Él con eso También te digo Que eso sí es muy realista Porque los votantes Se lo saben escoger A este gilipollas Es decir No se nos ocurre Otra opción O es que no hay más alternativa Es el único que se presenta Sí No solo eso Sino en general Es bonito Porque es la época Cuando el malo aún Era el especulador inmobiliario No como ahora Que te lo pondrían Como alguien bueno Y más allá Y aparte de eso También Bueno Es que es lo que has dicho tú Es el tipo Si me habéis escuchado Si estás en YouTube Ya habéis escuchado El especial de verano Que hice Pero es que es una cosa Que se da mucho En el cine de terror Salvar la hostelería Que hice yo la broma Pero que hay mucho De esto Sí Pues bueno Y ahí De vecinos Bueno vecinos de miembros Llega David Arquette Que es el hijo Del antiguo propietario De las minas Y entendemos Que algo pasó Y que él se tu marcho Y le dice Que se la toma por culo No sé qué Y le da una hostia Al alcalde creo ¿No? O a quien le da una hostia Sí Sí, sí, sí Bueno También vemos que Mientras tanto David Arquette Está viviendo con Con la tía Gladys Que es otro Alivio cómico De la película Que es una señora Típica abuela fumadora Cascarrabias La tengo aquí apuntada Afeítate Que tu cara Parece la entrepierna De una golfa Que yo lo escuché Y dije ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es increíble Esa frase Tío Por otro lado Tenemos Las ¿Es el personaje De Scarlett Johans? Sí Bueno Nos hemos dejado Un personaje Importante Es que no lo tengo Por turno Vale Bueno Hay un momento En la película Que aparece La sheriff Buenorra Esto también Es increíble Porque Está El niño Va Al salir De la casa Del colega Se va con su madre Entonces Vemos que la sheriff Está persiguiendo A unos motoristas Que están haciendo el gamba Y uno de ellos Es su hija Entonces Los colegas Que uno de ellos Es el Hijo del alcalde O algo así Es que No es el hijo Porque luego Dicen que Su padre Trabajaba en el ayuntamiento O sea Quiero decir Es como muy random Esto Y Entiendo Y se empiezan Delante de la poli ¿Crees que lleva la tanga? Deténgame Señora Gente O sea Son como Adolescentes Muy salidos Que estos también Son medio alivio cómico También Es que la peli Pero luego La peli Super PG O super ¿Cómo se llama esto? Público Infantil En el sentido que El sexo es tratado Muy 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 infantilmente A ver Es 13 Es PG-13 Pero yo creo que es PG-13 Por Bueno Aparte Por temas de miedo Y tal Pero es que es muy Esplástica Esta película es Muy cartoon Muy muy cartoon Todo Porque La propia violencia De la peli Ya hablaremos Ya hablaremos De ello Pero O sea Por ejemplo La escena del gato Y digo Que viene ahora Que Porque las arañas Se escapan Van a la mina Beben el agua Y se empiezan a crecer Entonces hay un momento Que vemos que A raíz de la mina Van haciendo como túneles Y se meten por Por varios Casas de De la gente Y a uno de ellos Le matan al gato La escena del gato Es increíble Porque Es rollo ¿Tú has jugado Al Monkey Slam 1? No Es un juego mítico Pero que no Hay un momento En el Monkey Slam 1 Que Que te metes Como detrás De un biombo Y entonces Tú no ves la acción Pero estás peleando Y lo que se ven Son golpes En el biombo Pues esto es lo mismo Se ven como Se escuchan como Es como Tommy Jerry O sea Se ven como La araña En la pared El gato Maullidos Pero De película De niños O sea De dibujos de niños Es como Muy 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 Esplástica esta peli Si Las arañas Están alimentándose De las mascotas Como comentan Al Sheriff Que están desapareciendo Mascotas Y por aquí Es cuando vemos La familia disfuncional ¿No? Porque vemos que La madre del niño Niño Friki De las arañas Tengo puesto aquí Mi nota es La niña es Gilipollas Pero el niño Lo es más Es que hay un momento Muy feo Porque Scarlett Johansson La sheriff Le dice Es madre soltera Porque Bueno Nos enteramos Que De evitar Que Se tiene que ir Del pueblo Porque le da una paliza Al marido De la tía De la poli Y Como que habían tenido Algo realmente Habían tenido Una relación Me gusta la época Que es muy de época esto Porque dice que le dio Una paliza Pero que No pasa nada ¿Sabes? Porque le dice De buen corazón No, pero Pero es que Directamente te lo dicen Que se lo merecía Sí, sí Es que está en dos mil esto Pero que Que luego ¿Por qué? Porque engaña a la mujer Pero que es en plan A ver La moralidad Hay todo lo que tú quieras Pero no me jodas O sea Y entonces Aquí vemos que La madre está preocupada Por Scarlett Johansson Porque está saliendo Con los tarugos del pueblo Y le da un taser Y la tía le dice No me voy a quedar embarazada Como tú a los 16 Sí, sí Del primer colgado Que pase Y estropear mi vida En este poblucho De mala muerte Entonces Se queda así La tía Le dice Es muy injusto conmigo Eres muy injusta conmigo Y es lo que dices tú En la traducción Porque si giras Scarlett Johansson Le dice Te pido Encarecidamente Perdón Es una cosa muy rara ¿Cómo? O sea Le dice la frase ¿Qué? Pero Es que Scarlett Johansson Está Para cumplir El papel Para hacer un gag Porque Le da el taser Luego se va a enrollarse Con el novio El novio quiere más En la típica escena Sí, sí, sí Hemos visto muchas veces En el coche Del chico Que vamos a hacer el amor Aquí en el coche Así que Es la escena En la que Scarlett Johansson No enseña nada Y no es que no quiera Que enseñe No es que no quiera Que enseñe Es que Se nota que esta película Está hecha para todos los públicos En ese sentido Bueno Porque ni siquiera dicen A ver Ni siquiera dicen Te la voy a meter Ni nada Es una cosa súper infantil Sí, sí De hecho dicen Hay un momento Que están en el coche Y le dice el colega Mis amigos ya están follando Sí Que no lo dicen así Dice Lo hacen todo el rato Y le dice ella Pues vete con ellos Y hazte un medalla a Troa Sí Bueno Entonces el tío Le La tía le tasea los cojones Ya está Y Scarlett Johansson Ya ha cumplido el gag No, no, no Tiene otro papel Sí, tiene otro papel Que lo tengo apuntado Tiene otro Ya veremos cuáles Luego hablaremos de ellos Bueno Las arañas Mientras tanto Antes de esto Van haciendo lío Porque Otra de las cosas Que había hecho el alcalde Era una Granja de avestruces Y las arañas Se cargan a las avestruces Sí Era una escena Que crees que van a matar Al alcalde Pero no Solo matan a avestruces Y corta la escena De manera muy El alcalde Es como muy raro Tío Sí, porque además Con la coletita Es algo con coleta Yo creo que la cámara O la cámara Puesta hacer Intenta taparte La coletilla Porque no pega Con el personaje Entonces hay muchas escenas A la que no se la muestra Pero hay momentos En que es imposible No mostrarte Sí, sí, sí Estoy completamente de acuerdo Y es como que Es un alcalde Yupi raro ¿Sabes? Tengo puesta también Aquí importante Que la series Tiene mi edad De hecho creo que Es más joven que yo Sí Porque si tiene 16 Claro Se supone que tiene 33 Tiene dos hijos Que son plan Hostias Y que además Bueno, en fin No tiene ni pinta De tener mi edad Pero bueno Y luego otra escena Que a mí Aquí es lo que me refería ya Aquí hay un momento Que van a la mina Y va Porque el El tío como que Reabre la mina Y el problema de la mina Es que había una serie de gases Y le dice Bueno, vais a usar máscara O sea, a ver el diálogo Que es una puta mierda ¿Eh? Porque No, no Dí, 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 dí Dice No me acuerdo de esto Que tu padre te enseñó No sé ¿Qué enseñó? Se ha dicho que te pongas máscara, tío O sea Es que es muy, muy random esto Entonces aquí de repente Las arañas Las arañas que están en la mina Y a raíz de la mina Es lo que decía Van haciendo los túneles Y van por el pueblo Hay un momento aquí, tío Que de repente las arañas Se le meten a uno Y le salen por la boca Sí Que es una escena Vale que el CGI Es del 2002 Y es verdad que Que el CGI no es bueno Pero bueno Yo creo que aquí Esta película Había que comentarlo Porque esta película Abusa mucho del CGI O sea Todas las putas arañas Son en CGI Hay momentos en los que se ve La gente Disparas entendible Eso es entendible Sí, sí Pero lo que te quiero decir Es que Porque al final Estás haciendo putas arañas gigantes Yo se lo he perdonado Yo el CGI se lo he perdonado Al menos Sí, sí Pero te quiero decir Esta película La puedes hacer ahora Me hace mucha gracia El sentido de que Me hace mucha gracia El sentido de que Dicen que se gastaron Una cuarta parte Del presupuesto En CGI O sea Imagina lo que costaba Esta puta mierda En la tecnología De esa época Hay que poner un poco En contexto esto Me refiero Toy Story Que Toy Story es un prodigio Y todo lo que vosotros queráis Pero tú ves ahora Toy Story Y cartonea que te cagas Toy Story tiene 6 años O sea No hace tanto de esto Quiere decir Si esta película Se hubiera hecho en los 80 Las arañas prácticamente No saldrían Claro Hay un empacho De arañas Sí, sí, sí De más Bueno Pues lo que decía Las arañas Le salen de la boca El pavo Y suena la música Que decimos Del Unitune O sea La música O sea Que es con una escena Como súper chunga Y la música Es película de aventuras Es Es como Y sombra ¿Qué cojones Es esto, tío? Por cierto Afroamericano Sí, sí, sí Es un burro Que solo hay dos Afroamericanos El colgado Y el que la palma Bueno A raíz de la escena Que Scarlett Johansson Digo que cumple su gag De tasearle los huevos Y se mea encima Johansson se va Y aquí es donde aparece La primera invasión de arañas Digamos Ya atacando gente del pueblo Esto es lo que Recordaba yo De cuando era pequeño Esta escena Pues si quieres comentarlo Sí, no Básicamente las arañas Empiezan Hay un momento Que Porque El novio De Scarlett Johansson Ve las arañas Y lo comentaban Los colegas Que a los Que si esta peli O sea Los colegas Fuman porros Pero no te lo dicen Estamos de acuerdo Y Y de repente Uno de ellos Desaparece Y pasa Es un rollo Que peli me vi De estas malas 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 Creo que fue Tiburones de arena Una de estas Es este rollo De Flup Van atacando Y va con la moto Y tal No tiene mucho más Esta escena Quiero decir Bueno Aquí mostraron Los Los Como se llama Los dobles Que tenían de motos Sí Bueno no hace nada Me mostraron Un poco de acción Y nuestro prota Hijo padrastro Del alcalde No se que Es hijastro Que cojones Este Una relación muy rara Me acaba escapando Del único que escapa Y Se mete por los túneles Sí Y bueno Cortan la luz Que hay un momento Que no lo hemos comentado Que No se si es ahora Pero Ah bueno Si no Claro Porque Es ahora Porque Podrías comentarnos Los ruiditos Que hacen las arañas Hostia Es que es como Es que es muy random Si las arañas Tienen comportamiento Humano Sí Y Pues por ejemplo Si tú te caes Caerías Ah y me he caído Pues eso lo hacen En arañil Sí Sí Hay un momento Tío Hay un momento Que yo me meaba Que Porque El tío Como tiene varios tipos De arañas Tiene tejedoras Y hay una que son Las arañas saltarinas Entonces Otra cosa que recordaba Que las arañas muy grandes Saltando Entonces Van saltando Y les van disparando Y hay un momento Que salta Le dispara Y entonces Se va con un poste de la luz Y hace la araña Me ama Tío Es como Qué cojones Además es que O sea Parece mi gata Mi gata cuando salta Hace ruidos Hace Pues es lo mismo O sea Va saltando Y va haciendo ruiditos Tío Me estaba despollando Decía Chris va a casa de la tía Y descubre que la tía no está Que tampoco está el perro Y entonces El chaval dice A ver Baja al sótano Ve una pata de araña gigante Y dice Voy a hablar con el mayor experto De arañas del pueblo Hablar con el niño Que esto es una cosa Que es lo que decía yo Dios 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 Porque Va a casa de la Poli que le gusta Pero dice Aparta quiero hablar con el niño En plan Sí Es que es increíble Y la O sea Claro Yo aquí empatizado O sea Me intentaba poner El lugar de la poli A ver Tienes al tío este Que tenéis una tensión Porque Se nota que hay tensión El otro está como Te he traído unas flores Pero no Pero sí Antes de que se me olvide Recuérdame De evitar que ¿Vale? Vale Cuando le detiene Como que le toca el culo O sea Como una tensión sexual Extraña De Bueno Follad ya Pavo Que hasta tu hija Te lo ha dicho Follad ya Entonces llega a casa El tío corriendo A la otra Como que Cris ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y le da un trozo de pata Que eso no es una pata Tío Eso es un Cartón pintado Y le da un trozo de pata El niño la mide Pero que además la mide mal Porque la mide de punta a punta Pero la mide de punta a punta Plegada No la ha desplegado Y que hace así Dice Lo que me imaginaba ¿Se va al ordenador? Entonces No sé qué cojones Hace Es la época mágica Que aún La peña no sabía Que era internet Entonces Internet era todo Sí, sí Hace así Teclea unas cosas En el ordenador Hace La araña va a crecer No sé cuánto Y es una No sé qué Pero vamos a ver Y el otro Como Ha desaparecido Tía Grady Y le dice Lo que decíamos Del desayuno en la cama Está viva Porque a las mujeres Les gusta desayunar En la cama Pues increíble ¿Qué ibas a decir De David? De David De que se pasa Toda la película Arqueando El juego de palabras Las cejas Tío Como Así, ¿sabes? En plan No sé O sea Tuviste la interpretación De la que tiene esta película Sí Es como súper exagerado Todo el rato Pero es que Buscad el póster De la peli Sí Es que todo lo que estamos diciendo Se resumen en el póster De la peli El póster de la peli Sharnado 15 años antes de Sharnado O 10 años antes de Sharnado Eso es lo que hace a la vez Yo lo salgo de la quema Por eso Porque es Sharnado Antes de Sharnado Pero Pero es Sharnado bien Sí, exacto O sea Es una Monster Movie Que sabe Que hay Monsters Movie En los años 50 Porque de hecho Aparece citada en la película Que el niño está viendo Una Monster Movie Sí Muy rápido Rápidamente Para que no lo sepan Los Monsters Movie En los años 50 Son las pelis Basadas en el tema De la guerra nuclear Que podría pasar Si esa nuclear Se escapara Transformar a monstruos Dem Como hemos citado Es uno de los máximos referentes Y aquí también aparecen Las Monster Movie No solo reflejadas Sino también el tema Del tóxico Que las convierte Etcétera Es un Monster Movie Que sabe que existe Y sabe que hacerla en el 2000 De manera seria Sería absurdo Entonces toma este tono Tan extraño Para que nos entendamos Ya hemos hablado De O sea La peli de la De ¿De quién era? ¿Era de Douglas Campbell? No La de La Fantastic Que era una Monster Movie También de arañas Y luego Esta peli se suele emparejar Con Con otra Que es del 90 Que nunca me acuerdo Como se llama Aracnofobia Sí Aracnofobia Tiene un tono raro Y está producido Por Aracnofobia Lo gracioso De esa película Es que es La primera 15 minutos Es Jurassic Park Hostia tío Que Aracnik Es del mismo año Es la que digo Que comentábamos De la Fantastic Bueno Es un año antes Pero sí O sea Quiero decir Películas de arañas gigantes Ha habido Hostia No sabía que había tantas Sí Están saliendo Están saliendo 100.000 Amenaza a carnígora Aracnia Araña mutante Bicac Spider Pero Bicac Spider Es Es una Es una Sí que es comedia 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 De hecho Evolution Es que esta peli Tío Evolution Sí En ese Sí Se parece a Evolution Muchas cosas del tono Pero Pero Evolution Juega más Pero Evolution Sí que Evolution Yo me acuerdo también Que la vi en su momento Y la recuerdo Como comedia Primero la recuerdo Como directamente Una comedia Comedia Y segundo Que Sí que iba Enfocada más A A un público Más adolescente Porque hay chistes De que el Entendió Hay chistes Que miras ahora Y son un poco chungos Porque el tío Entrenaba Un equipo de Chicas de vole Y como que Medio Acosa O sea Unas cosas muy raras Pero esta peli Es lo que digo Es lo que decimos Todo el rato Es como Hostia Es como una especie Es que es cariño Encogido a los niños Si se hubiera ido Un poquito Más al terror Si directamente Lo hubiera dirigido Stuart Gordon Como quería Y aquí viene Bueno El guión es de Stuart Gordon Esto se habló En su momento Cuando hablamos De Stuart Gordon Y aquí viene La segunda escena Por la que Está Scarlett Johansson En la película ¿Cuál es la segunda escena? Scarlett Johansson Ah Pero es que no sale nada Ya Pero bueno Yo tengo apuntado Scarlett Johansson En toalla O sea Es que es muy infantil En el sentido de que Ni siquiera te mostramos Un pie Scarlett Johansson Y aquí se confirma Ni siquiera te hacen Esto PG-13 Tan típico de la espalda Exacto Sí, sí Y aquí te confirmamos Que existen arañas Que el niño no está deliberando Y aquí ya empieza La segunda parte De la película Que son arañas Atacando a gente Sí PG-13 increíbles De hecho Si no me equivoco ¿Qué foto me he puesto al final? Ah, no, no, no Pensaba que me había puesto Es que había una escena Lo que pasa es que No me dejaba guardarla Porque era lo que te decía Que era Que era La araña que ataca Scarlett Johansson Por la ventana Van a la Entonces ¿Qué dicen? Como no tenemos comunicación Vamos a intentar Comunicarnos Con la antena Del colgado Negrito Y van hacia su caravana Y transmiten ahí Y entonces Hay como una escena Focus De un personaje random En un bar No sé si te acuerdas Claro Porque al pavo Nadie cree a Harlan Harlan Que es el de la radio La cosa es que a nadie le cree Entonces el tío dice Hay Ah, por cierto Una frase de diálogo Buenísima Que dice Hostia Creo que está David Sí Porque Y el tío se lo dice En plan Vamos a ver Bueno Entonces Comenta la ciudad Eso, ¿no? Porque además Es la serie La que lo dice Y la gente Es en plan Jaja Las filipollas Entonces claro Saben del bar Que es un dinner Más que un bar Pero bueno Y ve que Las arañas gigantes La están liando Por la ciudad Y se van todos Al centro comercial Sí, sí Pero ¿Tú te acuerdas De la escena que te digo? O sea Están en el dinner Y el negro Está avisando que hay arañas Sí Y entonces la peli Hace un focus A un personaje rando Sí, sí Que nos muestra Cómo sobrevive Sí, sí, sí Que es en plan ¿Pero esto por qué? Pero es que luego Este personaje Si te das cuenta Sale del secundario Ahí Sí, sí Sí Cuando el ataque Hay un momento En el que En el que atacan Van atacando Y entonces son personajes Que han tenido Ciertas relevancias A la viviente del sheriff Y tal Y uno de esos es este Que lleva una ballesta Y es en plan Sí, sí, sí Bueno También se cargan La caravana Las arañas Y finalmente Deciden atrincherarse En el centro comercial Y aquí Hay una escena Que es la única Que recarga ¿Referencia A zombie? Sí Sí ¿Cómo se llama zombie? Perdón ¿Cómo se llama zombie En Noigna? ¿Es el día? ¿No? ¿Cuál es? ¿El amanecer de los muertos? El amanecer de los muertos Tienes razón Y Aquí es la escena Que yo recuerdo De pequeño Que es Muy de niño Van acercándose A las alias Mientras van cerrando La puerta Sí, sí Sí, es un poco raro Que va muriendo gente Pero tampoco Es como triste Hay una escena Aquí No, no Es que es todo el rato Tono cómico Todo el rato O sea Hay un momento aquí Que hay un como Hay un personaje Que es el barbero Que es el Que vemos Que es un señor mayor Que se mete Se mete en una tienda de deportes Entonces se cree que está a salvo Pero hay una araña En la tienda de deportes Pero la araña Hace como Están jugando Al 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 pica pared No sé cómo se llamará El pica pared En vuestros Lugares Respectivos Un, dos, tres Escondido de ingles El escondido de ingles Tiene el perdón Y O sea El tío está La araña está Metida en una tienda de campaña El tío se va moviendo El tío se gira Y la araña se queda quieta No ha visto Continúa O sea, es rollo Pire y de miedo Pero a la vez También es rollo Bueno, bueno No hemos comentado En un momento En que el niño Se pone a hablar de No tenemos que hacer ruido Porque las arañas Les va el ruido Y la gente ahí Reunida En este comercial Ah, vale, vale Vamos a hablar así ahora Esto qué coño es Eh Bueno, pero podemos decir ahora Que sí Es que ha dicho Hanson Ya cumplió su Sí, sí, sí Ah, vale, vale A que hay un montón de momentos Como ridículos Porque el El de la radio Por ejemplo Están todas las arañas Asaliándoles en el tejado Porque llaman a la policía Y para eso Se suben arriba Porque las arañas Han cortado el teléfono Sí O sea, quiero decir Porque se cargan los puestes Entonces el El tío Se tira Del terra Cae en Del tejado De la terraza Cae en En un árbol No se mata Mientras grita No me meteréis Una sonda anal Por el culo O sea, no me meteréis Una puta sonda anal Y entonces Está el avión del sheriff Que también había oído Había oído Pero muy mal Porque parecía Claro Y ellos intentan abrir Y dicen Vienen todas las arañas Se quedan así Y dicen Entramos dentro otra vez No pueden abrir Entonces se quedan mirando Y hacen Vayámonos Venga Pero todo Es como O sea, es a lo que me refiero O ¿Cómo es capa de evitar Que tú te acuerdas? ¿De dónde? ¿De la antena? Sí Pues no, creo que La escapa Ya está Ah, bueno Porque se supone Que el negro los distrae ¿Pero qué hace? ¿No te acuerdas de esto? No Llega Coge la pistola Y la usa de tilorina Y se mete por los tubos De ventilación O sea, esto no me acuerdo Y entonces Que está en el tubo De ventilación luego Hablando con la poli Y le empieza ¿Qué haces ahí? Estaba escapando De las arañas Yo pensaba Ah, creía que me estabas espiando ¿Qué decís? ¿Qué cojones está pasando, tío? O sea, que alucinaba Completamente O sea, es que lo digo Todas las escenas como Como muy Como chiste tras chiste Pero chiste extraño Es como Muy extraña Muy extraña Finalmente Descubren que los almacenes Conectan con las minas Entonces deciden escapar por ahí Con los sobrevivientes que quedan Porque las arañas Han zampado a medio pueblo Y si siguen zampándose Cuando entraran En el centro comercial Y ahí se descubre De repente Que hay metano Por lo que no pueden Dame un segundo Un segundo Perdona Por lo que no pueden Disparar Vale Espérate Que tengo que hacer Un pequeño Me tengo que mover Ya estoy ¿Qué ha pasado, tío? No, que ha venido mi mujer Ah, era tu mujer La que has escuchado Sí, sí, sí Bueno Su hermana Y O sea, mi cuñada Mi mujer Y mi suegro Y ya está Ya es muy pesada, tío Entonces estaba yo Ahora no sé qué Ahora no sé cuánto Por favor Bueno Nos hemos quedado Que estaban en las minas Sí En las minas Y bueno De evitar que Tienen una idea magnífica Que es que hay metano Entonces no pueden Usar las armas de fuego Y de evitar que Decide salvar a su Tía Gladys Que no sabe por qué Está viva Pero bueno Sí, no, no Esto sí que lo explican Porque como es tejedora Lo que decíamos Sí, pero es la única Que está viva Ya, ya, ya Sí, es verdad Conveniente Pero sí Y entonces Mientras tanto Los otros que se han escapado En cine generado El justo Para que explote La mina explota Y bueno Porque es comiente Para el guión Explotan Todo lo que tiene que explotar Para que no quede Ni una araña viva Efectivamente Y han salvado el día Y viene la policía Porque escuchan el programa De radio Ajá Y hay varios chistes más Que no entraremos en ellos Pero bueno Y la peli acaba Yo no sé que no entendí muy bien ¿Cuál es? Que dice Hay Hay No Hay capullos Sí Ah, sí, 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 sí O sea, le dice Hemos acabado Hemos matado ya a todos Están los capullos Capullos Hay capullos Y van todos corriendo No sé si es una traducción O Yo lo que creo Es que es un Sí Es una mala traducción Y lo que se refería Era a Cocún Y puede ser O una referencia Al propio Cocún O una referencia A los ladrones de cuerpos Ajá Porque Repito La policía Se cree que son extraterrestres Ah, vale Pero claro Tío O sea Aquí ya es una cosa mía Luego hay un chiste De que no fume Que fumar es malo Sí Y Y Acaba la Acaba la Película Con otra vez Como ha empezado Con el El de la radio Diciendo que Todo perfecto Porque descubren Oro en la mina Antes de reventarlo Pero eso es otra historia Sonríe Y tiene el rollo Rapero Los dientes de oro Y Y fin Esto ha sido Arakatak ¿Tienes alguna opinión Final? No Vamos a hacer una cosa Que te dije Que haríamos Que la vamos a hacer Con las dos Que es Arakatak Tiene Notas ¿Vale? Tiene Un 48% En Rotten Tomatoes Un 3% En Firma Affinity Y Me cago en todo Que he cerrado La IMBD 3 y medio Y El IMBD Perdón que la he cerrado Tiene No tenía Excesiva mala nota Creo que estaba aprobada En IMBD Un 5 con 5 Pero Vamos a ir A las mejores Reseñas De todas Que son las de Google En Google No tiene nota Porque solo tiene 10 reseñas Pero son todas De 5 estrellas Vale Y te quiero leer Una en concreto Es que no sé Si leértela Vamos a hacer una cosa A ver si me sale bien Que la última vez No me salió del todo bien ¿Se está compartiendo pantalla? Sí ¿Ves la reseña? Tachida Tachida Vamos a leerlo Para los que se están La pondré igualmente En YouTube Bueno, no Claro, en YouTube Bueno, ya veremos Cómo la ponemos La podemos poner En la pestaña De comunidad De iVox Pero bueno Tachida Tachida Me gusta La acción Con CS Y la comedia Con Y Ya que Tachida 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 Me gusta Los efectos Especiales Tachida Tachida Creo que Yo creo que está de coña No, sí Pero Tachida Está chida Claro, sí, sí, sí Ah, vale Pensaba que lo decías En plan japonés No, 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 no Luego hay una estrella Que, o sea La peli repobre Muy predecible Con diálogos poco creativos Con un humor pesado Pero en general Tiene buenas notas La película hermosa Espectaculares Efectos hermosos Muy bien Diego Antonio Este es uno de los nuestros Un película Ahorita desde niño Buena para ver en familia No sé qué familia Tendrás tú Lo veis, David Pero Buena película Para la época Entretenida Y buenas Estas especiales En general Son todas reseñas De este estilo O sea Aquí no hay mucha chicha Con las reseñas Pero bueno Me hace mucha gracia El Tachido Tachido Te digo una cosa Las de filming Son más espectaculares Que las de Que las de Google Lo que pasa es que Esta peli no estaba en filming Pero si hay filming Teníamos que verlas de filming Porque el otro día Hostia, perdona Escúchame Escúchame El otro día estaba viendo It Could Happen To You Que me la retuisteaste La de Podría pasar a ti De Nicolas Cage Ah, qué buena Me gusta mucho esa peli, tío Y hay un comentario En filming Sabes que tenemos que retomar Nicolas Cage, ¿no? Sí, sí Que te empieza a hablar Del capitalismo Que es en plan A ver, señor Y yo soy muy de Relacionarlo con la economía política Y todo lo que tú quieras Pero hostia Quizá esta peli No pertoque Pero es una peli Como muy blanca, ¿no? Esa peli Exacto Que se critica Que es la blancura Que blanquea Valga la pena El capitalismo No sé qué Bueno, sí Porque, a ver Joder Lo de siempre De la lotería, ¿no? Que si la lotería Es el impuesto de los pobres Y el sueño americano O el sueño capitalista De hacerte rico Con un padre No creo que sea una película Como Will Smith Que esa sí te puedes meter más Con la de Bueno, esa tienes que meterte Con la En busca de la felicidad Sí, esa sí Es una película Que es muy ideológica Pero, macho Sí, sí Bueno, recordemos Tintorera La mítica Pero esa no está en el podcast Sí Hay gente que no sabrá Ah, porque es el otro podcast Es verdad En No ves esta peli Un especial El especial de verano Del año pasado Repite aquí Al señor Kirios Y vimos Tintorera Y una reseña Una reseña De filming Era Muy buena película Viva el frente obrero Bueno, vamos con Esperad un segundo A ver Esta la escogí yo Explícame por qué cojo esto Me puse a ver Cobra ayer Por cierto ¿Puedes decir? ¿Dónde puedes ver la película? Ah Las películas que están disponibles No está en ninguna plataforma Pero las podéis ver En Español de España En Okru Ponéis en No, no, no Ojo, ojo Esta peli está legada en España Ahora que es verdad Has de pagar 4 euros Cosa que no recomiendo No hemos hecho ninguno de los dos No lo habrás hecho tú Vale, sí Os vais a VK Que es el Facebook ruso Y ahí buscáis la película Y os sale en Español Y en Okru están también Y en Okru también Y no hace falta ni que os registréis en Okru No hacemos alegato de la piratería Pero Sí, yo sí lo hago No, yo no Pero bueno Yo ya sabes que Hombre, yo no voy a pagar 4 euros Por una película Que en su día Alquilarla me costaba 50 centímetros Bueno, no sé cuánto costaba Alquilarla una peli Pero que no No, no, no A ver ¿Qué es lo que hablamos? Ya se habló de esto En el especial de Navidad Que vino Que vino Paula Si no hay una manera legal De ver una película En España Pues evidentemente Piratear me parece ético Otra cosa es que pirateéis Longlegs O Beetlejuice O Trap A no ser que cobréis el salario mínimo Entonces piratead todo lo que queréis El problema Tío Es que Tío, es gente que no llega Vale, vale, vale Si estoy de acuerdo Pero el problema no es ese El problema es la peña de ¿Por qué no pone Maxine en España, tío? Porque Pearl y X La visteis piratas Porque tardaron un poquito En traerla aquí Y nadie fue a verla al cine Entonces por eso no la ponen Pero bueno Dicho esto A ver Y es lo que digo O sea que de verdad Estas pelis Es que no están disponibles Vamos a hablar Que ya va siendo hora De coger La prensa disponible Llegamos como una racha De tragarnos mierdas En contacto Voy a ir por la cerilla Y las gafas de sol Sí, por favor ¿Por qué coño me hiciste ver esto? Que A ver No me parece tan mala Ahora discutiremos A mí No es que no me haya parecido tan mala Es que probablemente Sea una de las Diez mejores películas De la historia Eso es puta Estás de coña, ¿no? Sí, estoy de coña Ah, vale, vale Ahora en serio Pero Sí que puede ser Donde sale un tío Con gafas de sol, ¿vale? No, no Pero sí que puede ser Es que Es el El epítote De los años 80 Cuando se habla De la acción De los 80 Es esta peli, tío Las películas De la acción De los 80 Es esto Hay que recordar Que es Ahora hablaremos un poco Del tema De Dónde estaba Sly y tal Pero ¿Quién es Sly? Ah, Silvestre Joder Sí A ver Terrores de la infancia Yo lo he dicho ya muchas veces Y en este especial Lo comento mucho Mis padres Eran Vamos a dejarlo en Negligentes Descuidados Ahora comprobaréis Por qué Eran Descuidados En cuanto a Lo que yo veía Por eso Las pelis que yo traigo En terrores de la infancia Suelen ser películas Excepto Los ojos del gato Que era una cosa Muy particular Recordemos que El primer capítulo Le traje Rojo oscuro De Darío Argento Mis padres No tenían ningún tipo De problema Con que viera Según qué cosas Excepto Que hubiera sexo Eso sí que es verdad Porque me acuerdo Mi padre Echarme De Estaba yo viendo Estaba él viendo Airbag Y echarme Que Lo entiendo Quiero decir Porque es una peli De putas y coca Literalmente va de eso De putas y coca Pero con acción Y con terror No tenían especial problema Y yo vi esta peli De pequeño Y entonces Yo es verdad Que en la memoria La había mitificado mucho La recordaba como Más chunga Tío Más terrorífica Pero a mí Las escenas De Cuando Está matando Que no son tantas En verdad Cuando está matando A la peña Y aparece el cuchillo Joder Es que me daban un miedo De pequeño Tremendo Que es que pequeño Pequeño Es que yo esta peli A lo mejor la vi con Seis años Siete O sea Muy pequeño Cuando vi esta peli Igual que cuando vi Comando Y cuando vi Comando no tanto Pero No, Comando no la vi En su momento Pero sí Predator O Pelis que recuerde Eraser También la vi de bastante pequeño La de David La de Rogue No, no, no No Eris Head Eris Head No, Eraser La de Schwarzenegger Yo pelis Pelis de los 80 De pequeño Todas Las que tú quieras Porque en los 90 Aún las ponía mucho En la tele Y ahora Comprenderéis Mi anécdota Con esta película Y como son los padres De verdad Estoy viendo esta película Con mi padre Y en el momento En que se ve Se carga En la escena De supermercado Y se ve A dormir Y eso Yo me recuerdo De esta escena Que por otra parte Me parece la mejor De la película Y ahora la vemos A mí le faltó No, para mí no Para mí no A mí le faltó A mi padre decir Mira, mira, niño Mira, mira, mira Mira cómo ha matado a ese Mira, mira ¿Y por qué la traje? Dije, vale Tancencialmente Podemos debatir Me parece que hay ciertos elementos De slasher y tal Pero a mí me parecía interesante Hablar de esta película Porque ¿Quién es el director De esta película? Un señor Un señor que se llamaba Porque un paz descanse Murió Murió de canciones No fuméis George P. Cosmatos Efectivamente Que el apellido A lo mejor suena ¿Por qué? ¿Quién es este señor? Es el hijo de Cosmatos Junior Que ha dirigido No, es el padre Ah, perdón Es el padre Que ha dirigido Es el padre de Pasmos De Pasmos De hecho, George La P yo creo que es Pasmos, ¿no? Pasmos ¿Cómo se llama? Creo que es Pano Pasmos Panos, Panos, Panos Ah, ni tú ni yo Panos, Panos, Panos Creo que la George P. La P debe ser de Panos, ¿no? A ver si me sale El nombre entero, tío Ah, no Es Pan George Pan Cosmatos Que su hijo es Panos Buah, chaval Es que este hombre Tiene todo lo que Amo yo en la vida Es un director italiano Porque él es italiano No, en serio Me parece Filmografía bastante interesante Se podría hacer No toco mucho terror Pero bueno Tiene la de Leviatán La de Leviatán, no, hombre Sí, Leviatán Sí, pero La de Leviatán no es terror La de origen No, no, que sí Que la de Leviatán es terror Bueno, vale Y origen desconocido Un tío que Trabajó Fue ayudante de dirección En Zorbal Griego Es una De verdad Una figura Bastante interesante Y Aquí Aquí sí que tengo Un montón de notas Te aviso, ¿eh? Venga Vale Empezamos ¿Por cuál quieres empezar? Bueno, se ve que era una película Que en realidad iba a durar más Sí, eso lo tengo apuntado Eso hablaremos luego De hecho Yo creo que Hay versiones tendrían esto Porque debería haberlo Esa es la cuestión Vale A ver La peli es la Ahora entraremos un poco La peli es la peli Que le da A Stallone El estatus de estrella Es la Es verdad que Stallone Venimos de Si quieres Repasamos un poco Venimos Aquí hay que decir Que se juntan Que la peli no puede ser Más ochentera Porque se juntan El director de Rambo 2 Que ahora hablaremos de ello El tío de El tío del De Rocky Y Rambo Y Los Putos Golam Los Los Go Go Boys Que para que No sabáis quiénes son Menagen Golam Y Lloran Globus Los de la Canon Tío Venimos de Un Stallone Ya había hecho Creo si no me equivoco El Rocky 4 Es decir Ya había hecho Los de Rocky Y había hecho Bridget Nielsen Que era su mujer Efectivamente Y de hecho En Rocky 4 Se casan Aquí tiene 22 años Tío Aún No es el de Over the top Yo el alcohol Que es una otra película Que un día Lo que pasa es que Yo la conya Si que no entra De ninguna manera Pero podríamos hablar De ella Y Y entonces Haciendo Rambo 2 Esta historia Es increíble Haciendo Rambo 2 Antes de rodar Perdón Rambo 2 Su hijo Sage Sage Stallone Que era un fricazo De cojones Le dice Le dice A A su padre Oye He visto esta película Que está guapísima Que es De origen desconocido Llama a este tío Y Así conoce Stallone Conoce a Cosmatos Para hacer Como comentaba Rambo 2 Stallone viene De Intentar Entrar En Superdetective En Hollywood Con el guion De Superdetective En Hollywood Y un librillo De Estos De Aduro Sacan el guion De esta película Que el libro Se llama Fair Game Que es de Paula Gosling Que Si que se hizo Una peli Si que se hizo Una versión Más fiel De esta película Que es Fair Game Del Noventa y cinco Creo que es Si Que se llama Aquí en España Caza Legal Con Sindri Cawford Y William Baldwin Que la tenéis En el Prime Por cierto Bueno en el Prime Creo que es En AMC Uno de los Sí Sí No la he visto Pero tengo entendido Que es bastante malilla Como decías tú Al montaje Le falta media hora Y Hay Había Porque por lo visto Era bastante más Chunga la peli Y hay bastantes No hay un montaje El director Porque hubo Ciertos problemas Con Con Los derechos De la peli Porque Hay que entender El contexto Aquí están Como decimos La Canon Cosmatos Con Estalone Que son Eran tres Digamos Personalidades Fuertes Entonces La Canon Ya sabéis Que Reventó Estalone Es una película De lucimiento Completamente Estalone Pero No es Rocky No es una película Como Funcionó Bien Funcionó relativamente Bien en taquilla Pero no es Es una película De culto De videoclub Yo creo Pero tampoco Es una película No es Rambo Ni es Rocky Y Cosmatos Que estaba Como a otras cosas Entonces por eso No hay un montaje Pero se ha Hablado mucho Del montaje Largo De esta película Y Si quieres Recaudo 160 millones Con un presupuesto 25 Si 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 Pero fíjate Donde recaudo Pero en Estados Unidos 50 Y en el resto Del mundo 160 Es verdad que Es tramposo Porque La Canon Los Los Gollum Y Amenagen Y Yoram Lo que hacían era Financiaban las pelis Con la distribución Internacional Estas pelis Funcionaban muy bien En Europa Por si no Sabéis bien bien La Canon Es la acción De los 80 Es el Strike Commando El Guerrero Americano Over the top Está Yolakon Las pelis De Chuck Norris La mayoría son Canon Venimos de The Wish 3 Si no me equivoco Que es la de la Canon Que es importante Para entender El High Gage De la peli ¿No? Porque ¿Cómo empieza la peli? La peli Empieza Con un Montaje Extraño Alterno En el que se muestran Unos tíos Haciendo fitness Con hachas Sí Pero que Un poquito antes Justo Justo Antes ¿Cómo empieza la peli? Con la peli Empieza con eso No La peli Empieza con La pistola De cobra Ah cojones Vale Es que ¿Sabes qué pasa? Que busqué en un crew Y los primeros 5 minutos Me los metí en latino Y ahí dije No puedo con esto Y luego vi que había El enlace en castellano Español de España Que además está En mejor calidad Sí Yo soy el que he visto yo La peli empieza diciendo La tasa de criminalidad De Estados Unidos Sí A ver Podemos decir ya El tema Tú Bueno No sé quién me acusa De que Batman era fascista Batman no mata a gente Esta película Esos años 80 Sí Esos años 80 Es Reganastics Sí Reganastics Hay una foto de Regan en la peli No se diste cuenta En el despacho de la policía Hay una foto de Regan Las Reganomics Han hecho Que haya desigualdad Bueno Han producido Más desigualdad La gente O sea Todos Los 80 Oscuros Que nunca se muestran en el cine O No son tan Stranger Things Digamos Sí Aparecen en esta película Sí Hay que tener en cuenta una cosa Yo aquí Esto sí que lo tengo apuntado Venimos de Estados Unidos ¿Vale? 70 60 70 80 Son épocas Son Incluso finales De los 60 A los 90 Son años muy duros En Estados Unidos Es la época De Esplendor Del crecimiento De los superhéroes Por La fantasía de poder Tengo puesto No son todos Evidentemente Pero tengo puesto El asesino del Zodiaco El hijo de Sam Damer BTK Richard Ramírez Rodney Alcalá O Ted Bundy Solo esos Son asesinos En serie Que actuaron En esa época Y algunos muy chungos Como por ejemplo Richard Ramírez Que Richard Ramírez Lo asesina Tres o cuatro años Antes de la peli Por ejemplo Damer Que es conocido Por todo el mundo O sea Rodney Alcalá El asesino del Zodiaco Que de hecho Es un poco Harry el Suce Esta peli Peor Pero ¿Entiendes a qué me refiero? Creo que Dijo Starone Que se había fijado Muchísimo De hecho Es que Sale en dos actores De Harry Sí Exacto Que son René Santoni Y Brian Thompson Además Esta peli No te recuerda Como a un cómic Sí Sí Yo todo el rato Estoy pensando Esto es como Muy cómic Aquí parece un splash Una splash page Las splash page Son las páginas enteras Dedicadas a Solo una página entera Dedicada a una A una imagen Una imagen grande Digamos Una viñeta que ocupa Toda la Sí Entiendo a qué te refieres Sí Hay espectadores Que no entienden eso Y Entonces Venimos Es lo que decimos La época más chunga De los asesinos en serie La mayoría de los asesinos en serie Famosos Son de esta época Otro cómic Relacionado El Cuervo Sí Porque También es un Vengador Que se pasa a la justicia Por donde Sale Y Dead Wish Sí Justiciero de la ciudad Que es lo que digo La tercera Que es de la canon Es poquito antes Pero muy poquito antes Que esta película Y te lo voy a mirar Exactamente cuando es De hecho Del 85 Un año antes Y además Es la época De Igual que ahora Está la crisis del fentanilo Es la época De la crisis del crack En Estados Unidos O sea El caldo de cultivo De Estados Unidos Era chungo Era muy chungo Y entonces ¿Qué se puede hacer Con esa gente? ¿Programas sociales? Claro Ahí está la cuestión Es que esta peli Hay una nota Que la tengo puesta Literalmente Que es una frase Que yo he dicho Que ya he dicho Que no es mía Es de Paco Fox Que en este podcast Ya se ha dicho Que el fascismo Bien entendido Favorece la acción Porque esta peli ¿Sabes también qué es? Que luego entraremos en ello Es un puto polichesco Tío Esta peli O sea Quiero decir Es que literalmente Yo creo que de manera Yo creo que Te voy a hacer una Voy a hacer una coña aquí ahora Pero sabéis en Twitter Los perfiles de gente Con fotos de Clint Eastwood Y tal Gente con fotos de Clint Eastwood Cuando llega una de estas Ya es el jefe facha Al final O sea ¿Sabes? La foto de Estalone Con las de Cobra Claro Sí, sí, sí Estoy de acuerdo O sea Quiero decir Digo que es un polichesco Porque literalmente En la peli Se da el título De un polichesco O sea Hay un momento Que Luego hablaremos Cuando es ese momento ¿No? Pero dicen Mencionan un polichesco De Franco Negro Tío Bueno Es que esta peli Claro En internet se habría llamado Sí, sí, sí Se habría llamado La enfermedad tiene cura ¿No? O él es la cura Bueno, de hecho La El título De la El 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 eslogan De la peli Es una frase Que dice Cobra Que luego hablaremos De ella Porque Cobra Cobra es la fantasía De poder mayor Que he visto yo En mucho tiempo Es A Catfish Por segundo El tío No suelta No suelta O sea No habla Suelta Catfish Es increíble Sí, sí, sí Que es muy cómic Eso también Por cierto Sí, sí, sí Y entonces Bueno La peli como empieza Aparte de Bueno Tenemos lo de la secta Con la cosa increíble Es que aquí noto Que le falta Metraje Porque no explica nunca Y yo creo que eso Está cortado Y la peli mejoraría Muchísimo más Con la edición completa No, no, no Estoy de acuerdo La peli Claro, yo estaba mirando Y digo Hostia, una secta Porque ahora hablaremos De lo de la secta Y tal Pero eso te lo explican Al final de todo Sí, al final Al final Al final Bueno Una imagen alterna Entre él en la moto Y unos tíos con Hachas Haciendo así Como el We will rock you Con hachas Es increíble eso Sí, sí Increíble Porque aparece más de una vez Es acojonante Y Tenemos a Marion Cobretti Marion Cobretti Uno de los mejores Marion Cobretti Pavo ¿Queréis un Twitter? Abríoslo con Marion Cobretti Increíble Lo que decías tú Viene lo del súper ¿No? Hay un loco Que ha entrado en el En el súper Que es muy malo Muy malo Y lo que impactó Y lo que impacta A la película Es la violencia Sin sentido Le explico El tío que coge el súper Dispara por Por disparar Hay un momento Muy mítico De esta peli Que es El tío coge rehenes En un súper Que además Es navidad Y Y entonces A uno le dice Vete Y el tío Se está yendo Y le pega un tiro En la espalda Exacto No estás robando Es violencia por violencia Y eso es lo que A mí de pequeño Me impactó mucho De esta escena Y luego cuando Muere el tío este Pues ya me fui a dormir De hecho No lo había visto La película La he visto Ahora por primera vez Entera Y ha sido El mejor día de tu vida Es que es lo que te digo Para mí esta película Mejoraría muchísimo más Con esa media hora Sí, estoy de acuerdo Porque es que Se nota que hay cortes Sí, pero ahora hablaremos De eso Porque la peli Es muy estalone O sea Es que ahora entraré Porque hay un momento De la película Que yo estaba alucinando Pero alucinando También te digo que A lo mejor Si lo hubiera visto A la adolescente Me hubiera marcado más Porque ahora Yo la analizo O sea Yo no he sentido Empatía por el gilipollas De estar en ningún momento Porque Bueno, yo tampoco O sea Luego veremos Que hay un policía Que dice Bueno Es que Es que esta peli Hay que verla Sin las gafas De la ideología Hay que verla Como Pero es que Tío Hay un momento Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Bueno, ahora te lo comentamos Porque está justo A principio la peli Y ahí es el clip La cuestión A ver Entra el tío A matar a la gente Al cine Esta secuencia Está muy bien rodada Con los planos Los planos detalles De los pies Moviendo el asesino Cómo alternan Las imágenes Del director Con las personas Del supermercado La tensión Hasta el punto Que explota Cuando Cuando se acerca Del supermercado Y preguntarle Perdona tío ¿Qué estás haciendo aquí? Porque todo el mundo Ve que es un poco raro Este tío Esa vorágine De violencia Que lleva la policía A tener que contactar Con Cobra Que ya Te lo mencionan Contra con Cobra Quien es este tío Uno que soluciona Aquí lo más chungo Y bueno Pues sí quiero explicar Qué pasa aquí Con la llegada Lo que pasa es que Lo que pasa es que Hay un anuncio de Pepsi Es que esto Lo quería que mencionar Tío No, no La peli De Pepsi Acojonante No estoy de acuerdo Yo creo que es Policía de Coca-Cola Encubierta Porque luego hay otra Escúchame Escúchame Luego se meten dos Coca-Colas Que se ve Coca-Cola Pero que se mete Cobra Cuando está ahí No se mete la Pepsi Si No Te estás equivocando Porque me fijé Míralo bien No se mete Pepsi Se mete una cerveza Que está ahí al lado Bueno No, no, no No se mete una cerveza Es la Pepsi blanca Esta tío Pero luego toman Coca-Cola Tío Bueno Ya hay que Entonces ¿Qué product placement hay aquí? ¿Estás pagando a la vez o qué? Si Yo me lo creo perfectamente Por cierto Product placement ya estaba en los años 80 Que es Sí Seguro ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo? Bueno Llega Cobra Y soluciona los problemas Una imagen del cómic Con las gafas de Sol míticas Y la cerilla Que lleva una cerilla O sea La primera imagen que vemos de Cobra Es esta que tengo aquí de fondo Nicolás Winding Rem Que le inspiró Para el personaje de Drive Hombre Hombre No me jodas Es que Este es muy Es muy Cobra Este tío Sí El conductor es muy Cobra Bueno Sí No, no Más allá de eso Quiero decir O sea Lo entiendo perfectamente Es que esta peli es una peli de culto Tío Y Bueno Llega Cobra Y El tío le empieza a decir Eres un Ah Soy un cazador Tal Esta peli Sí está bien doblada Soy un Soy un cazador Entonces el tío le tira un cuchillo al estómago Y dice El crimen es una plaga Y yo soy el remedio Y lo mata Tío, yo no sé por qué pensaba que decía El crimen es una enfermedad Y yo soy la cura Porque esa es la frase en Latinoamérica Vale, vale Vale Porque el meme es ese, ¿no? El crimen es una enfermedad Eso Porque es la frase en Latinoamérica Ya está en algún momento Que parece que va a hablar con él En plan Porque al principio no le dispara Y dice ¿Quieres hablar? Hablemos, tío Venga, no sé qué Y el tío No, quiero videocámaras Porque pide videotelevisión Pide no sé qué Sí, sí Y entonces dice No negocio con terroristas Porque ahí se dice Quiero la televisión Y tal Y dice No lo voy a poder hacer Porque no negocio con terroristas Y aquí es lo que digo Aquí ya vemos que es súper Harry el sucio Porque es El principio de la peli El Harry el sucio es un tíner Que están pasando Que disimulan Pero El alegrame el día La pistola especial Porque también tiene una pistola especial Y tal Es muy, muy, muy Y de hecho Habla Es muy Harry el sucio Porque Pero es menos sutil Que Harry el sucio En todo Sale de él De esto Y le dice Brutalidad policial Tengo mis derechos A ver Es que este momento Es que lo de la película O sea Cuando ya se ha cargado todo A suerte de unos problemas Pues la consecuencia tremenda La que le dispara Tres tiracos Y acaba El tío de la fuerza De los tiros En medio del aparador ¿Cómo se llama esto? El aparador ¿No se llama? Bueno, sí El mostrador Como cojones se llama Sí, sí, sí Y le dice a la chica Le avántate Bueno, pues los periodistas Se acercan a él Para preguntarle ¿Qué ha pasado? No sé qué Hay un periodista Normal Que le dice Oye, no creo que usted Que la violencia Se ha excedido En la violencia No sé qué Entonces le dice Ah, sí Ha matado a un chico No sé qué Dígaselo a la familia Exacto Coge La camilla del muerto Dígaselo a la familia De este chico No sé qué Es en plan La película Ideológicamente Es chunga Sí Es un polichesco Pero es que Hay que quitarse las gafas De la ideología Para ver esta peli A ver Voy a decir dos cosas Respecto a esto Es que ahora Hay política Hay política En las pelis Cuando me gusta Batman Es que ahora Hay política En las pelis No como antes Es lo más fascista Que puedes echarte A la cara Eso por un lado Por otro lado Esto es un poco Salvando las distancias Pero lo que se comentaba De la cancelación De las pelis ¿No? Ah, es que Te gusta esta película Antigua y es racista Bueno Yo creo que Puedes ver las películas Y este es un ejemplo De ello Igual que el polichesco Igual que Ciertos slasher Y tal Una cosa es Casar O entender Que me están intentando Vender política Que evidentemente No soy gilipollas Y lo veo Recordemos lo que decimos ¿No? En el momento En el que estamos De Estados Unidos Creo que lo hablamos También un poquito En el otro En el otro programa Hablando de Cuando hablamos De Bueno Del tema De los Estados Unidos De la época Reagan Y demás Entiendo claramente Que me están intentando Vender política Pero ello no hace Que Que no pueda disfrutar De una película Teniendo en cuenta Que es una película No sé si explico No sé si entiendes A qué me refiero Sí, sí A ver O sea, yo no te compro No te compro el discurso De ninguna manera Pero me parece una Es una marra Tío No te has dado cuenta Pero Tu PR de Presbanca Ha aumentado En 10 kilos Solo por ver esta peli Desde la testosterona Que te ha entrado En el cuerpo No hago Presbanca Creo que no levantaría Ni 5 kilos Ahora sí Ahora levantas 60 Por la testosterona De esta película Es como Joder Porque no fumamos nadie Pero de verdad Que habría que hacer esto Con una cerilla en la boca Es increíble Bueno, ¿qué pasó? También te digo una cosa La peli No te la he puesto Más en serio ¿En qué sentido? O sea, quiero decir Es muy cómica ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Pues que el tío El tío se va a su apartamento Pero Es que esto es increíble Está en el coche Se para Le vacila Suelta 3 cafrets Pero increíbles Le vacila a un latino Que está ahí Dice Vístete bien Y le arranca la camiseta Está leyendo el periódico Dice Puta mierda Lo tira a la barbacoa Abre la nevera Se saca un trozo de pizza Lo corta con tijeras Esto no lo he entendido, tío ¿Qué hace? Porque no tiene ningún sentido Nada de esta película Lo corta con tijeras Saca la huevera Que tiene Para limpiar el arma En una huevera En la nevera Pone la tele Pero no pone la tele O sea, hace así Con el mando Como dándole muy fuerte Se pone a ver un oso De Toys Arras Y entonces empieza a ver El telediario Que nos hablan del El rondador nocturno Asesino nocturno No sé cómo lo traducen aquí Sí, un asesino Que se está cargando gente Carnicero nocturno Carnicero nocturno Tengo aquí puesto Es Hostia La presentación de personajes Es increíble, tío No puede darte más O sea, no son ejemplos De todo Es que La escena con los latinos Que le empieza Y le empiezan los otros Eh, ven aquí No sé qué Con la chupa de cuero Vístete bien Es que es increíble Tío, esta película De verdad No sé, yo aquí De momento no tengo ningún problema O sea, la peli En la presentación de personajes Como dices Con la escena El atraco está muy dirigida Aquí Los detalles del guión Describiendo del personaje Con esas chorradas Del periódico A la barbacoa No sé qué Todo es muy guay Y Ahora también aparece La escena en la que están Esto es increíble A mí para esto Es lo mejor de la peli Esto es lo mejor De la peli El montaje que te hacen Que te están hablando No, no, no Lo digo en serio Te están hablando Del carnicero nocturno Y entonces Que es una persona Que no Te dicen que hay Un asesino en serie Que va matando a gente Que no tiene Ningún tipo de relación Entre ellos Que no hay un patrón Está la policía Súper desbordada Porque no saben Qué está pasando Y entonces Ves al asesino Que ves a una chica Que está saliendo del trabajo Y llega un coche Como con hachas Y tal Le aborda al coche Y se ve el cuchillo Que es lo que digo Que esto es súper slasher Sí Sí, sí Es una secta extraña Porque vemos que No es un asesino único Como cree la poesía Sino que es una banda Claro Esa es la cuestión De la película Nosotros Cobra Porque Cobra es tío Si lo sabe todo Vemos que Eso, ¿no? Vemos que Es la banda Que está haciendo El pollas Con hachas En la oscuridad Que esto es una cosa Que pasa bastante En la película Sale como tres o cuatro escenas Sí Es acojonante también Y está en la morgue De hecho Se carga una chica Y van a la morgue Está el Cobra Ahí en la morgue Y dice Esto es una banda No es una persona Porque lo sabe todo Tampoco es que haga un Sherlock Holmes Lo sabe porque Lo dice el guión Sí, sí, sí Y entonces Aquí ya entretenemos A Bridget Nielsen Sí, porque Atacan a otra A otra chica Que es increíble Porque le dice Perdón, le ha dado un golpe A Bebido Sí Y entonces la matan Y vemos que Bridget Nielsen Lo ve todo Y la persiguen Todo esto Robado de noche Y aquí hay una escena Increíble Es lo que te decía Porque en la película Es verdad que Se nota que le falta Media hora Pero entonces de repente La película dice Eh Que antes que una película De Cosmatos Soy una película De Stallone ¿Y qué hace a Stallone En los 80? Minutos musicales Entonces Hay una escena Donde vemos Mientras suena Es la de Iaman Angel ¿Verdad? Es Estoy mirando a ver Si esto es un videoclip Porque es Es un videoclip No, bueno Esto lo hacía mucho Si has visto Rocky Tío Lo hacen todas Rocky 4 total Pero que me parece que A veces se lo aprovechaban Para hacer en plan Sí, sí, sí Creo que es Iaman Angel Entonces vemos A Bridget Nielsen Modelando Con unos robots A los asesinos Matando Y a Cobra Yendo por la ciudad Investigando Pero que se va A un estudio De tatuaje Camina por el metro Mientras De verdad Y se puede mucho Visitar a los furios Que esto también es parte De la ideología De la película De todas esas Clases sociales Desfavorecidas Que se asocian Con la criminalidad Sí O sea Ahí está Todo La chusma Digamos Es donde va él Con su compañero También Que es como Digamos que la policía Se divide Hay una persona Que quieren hacer Bueno Porque no lo hemos dicho Pero ellos son los zombies Que les llaman Sí Que es cuando todo falla Vienen los zombies Que es la mano dura Igual la mano más blanda De la policía Digamos que hay que salir Visión Y Bridget Si está en este videoclip Lisérgico Que dices tú Con esta montaje En paralelo Sí, sí Es una escena Muy bien montada Es una escena Super 80, tío Sí O sea Quiero decir Yo Una persona Que no ha visto esta peli Vale Por Entenderme Que más o menos Ha visto cine Pero Le pongo esta escena Descontextualizada Y le digo ¿De qué año es esta peli? Y me lo dice 85-86 O sea Es Increíble Y Como Ya vemos que hay un incidente En la policía De De La banda satánica Esta A mí eso que me falla Aquí el montaje O sea La banda satánica Está muy mal explicada Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Está mutilada Una escena O algo Sí, no, no, no Estoy completamente de acuerdo Estoy seguro Que Que hay escenas De la secta O sea Los minutos musicales De la secta Matando Yo creo que eran Momentos De la secta O sea Que verbalizan algo Porque Es una secta satánica Luego te lo explican Realmente no es satánica Es una secta Larguinista Sí Como que La Es un grupo supremacista Se ha ido a la mierda Y Ellos no se quieren Sobrevivir En esta sociedad Mierda Básicamente El ideario De la secta Es matar a los débiles Para que sobrevivan Los fuertes Porque La sociedad Se ha ido a la mierda Entonces Si sobreviven Solo los fuertes La sociedad Mejorará Que también es un río Muy fascista Sí Es que es un río Directamente nazi No es satánico Uy ¿Estás? Sí, sí Ha pasado Vale, vale, vale Sí, no Se ha ido como la conexión O sea La imagen Y Y ahora te veo en HD Es curioso Ha vuelto más Como cobre Ha vuelto más fuerte Me deberías ver siempre en HD No Porque la cámara es HD Ya, ya Pero que nunca te he visto en HD Es la primera vez que te veo en HD Es curioso Ah, pobre Lo siento Bueno, entonces aquí Vemos que Sí, hay un filtro en la policía Entonces Como ellos Se han quedado con la matrícula De la Bridget Nielsen Que iba en coche La buscan por el sistema informático Entonces van a desvivirla Como dicen los tiktokers ahora ¿Sabías esto? Sí, sí, sí Si dices matar Te quitan Sí, bueno Es como el nepe Y tal Aquí me la pela La monetización Te han quitado un vídeo Y todo O sea En base a que te ha contado Porque puse el vídeo Del tío Del tío de la mujer De la mujer que Me han quitado el vídeo del Frogging Sí Me han puesto un strike En el vídeo del Frogging Porque puse el vídeo De la Froger Que tenía viviendo en su casa Pero es que Me ha sido el tío O sea La denuncia Cuando te piden retirar un vídeo Te pone quién Quién te ha denunciado Quién te lo ha pedido Claro Porque si tú imagínate Que llego yo Y le digo a Ibai Quítale este vídeo Ibai Que tiene un millón de visitas O sea O diez millones de visitas Porque me cae mal Ibai Tienes que tener Un no sé O sea Un motivo Entonces me ha denunciado El propio tío No sé cómo cojones El señor este Ha localizado el vídeo Qué tío Qué tío El del Frogging A ver ¿El director? No Cuando le hicimos El capítulo del Frogging Yo expliqué Lo que era el Frogging Sí Entonces di ejemplos De Frogging Y uno de los ejemplos Era un señor Me estás diciendo Que te ha denunciado El tío que hizo Frogging No El tío al que le hicieron Frogging Uno de los ejemplos Era un señor Que puso una cámara Porque le desaparecían Comidas De la nevera Y entonces Tenía una señora Viviendo en los túneles De ventilación Como si fueran Las arañas De Arakatak Entonces me ha denunciado El vídeo Y me lo ha quitado Y me ha puesto un strike Eso es súper raro Ya lo sé Además es que ¿Cuándo es el del Frogging? Tío O sea que es un vídeo viejo Bueno viejo tampoco Pero Que tiene Que tiene unos meses No sé Está traumado El pobre hombre Bueno le he pedido disculpas Y le ha traumado Algo Yo flipé también Tío O sea lo vi Fue como ¿Cómo? Es el segundo vídeo Que me tiran ya Es el segundo vídeo El otro vídeo Me lo tiró Planeta ¿De cuál? De Fue del otro canal De la de Sao La de Sao ¿Cuál era? Tío La de Sí ¿Y en base a qué? En base a que Utilice un fotograma Un fotograma No metraje Un fotograma De la peli En base a que ponía La peli a tomar Por culo A parir Pero qué vídeo Que tendría 500 Qué cojones 500 200 300 visualizaciones Al influencer ¿Sabes? Flipo Fracaso en taquilla Por mi culpa Porque le hice una crítica O sea no me jodas Tío Bueno en fin Que sí Que van a matar A Bridges Nissen Que es una escena También muy de terror Muy de slasher Que le están esperando En el aparcamiento De noche Hay que decir Que El diseño de producción Está bastante chulo También lo que ha dicho Todo el cuchillo Que no es un cuchillo normal Es como Un diseño específico Para la película La escena El diseño es talón El cuchillo Ah sí Porque quería Un arma visualmente Sí Se nota que es Impactante Eh Que iba a decir Que la La tensión está bien creada Porque el El policía No quiere acompañar Bueno La chica dice No hace falta Que acompañe a la policía Hay como la tensión Entre el director De fotografía Que está haciendo las fotos A la modelo Y Bridges Nielsen Que es la modelo Que discuten sobre Un tema bastante sólido Porque dice Sí Le da a entender Que si quiere hacer sexo Sí, sí, sí El tío la acosa Directamente Sí, sí Hay un acosamiento ahí Sexual Para que ya En las dos pelis Hay acoso sexual Y hay una persona Una mujer Diciendo que no Y un tío Que no lo entiende Y en las dos No, bueno En la otra no En la otra no En la otra es castigado El hombre Pero aquí Aquí muere el hombre Ah, sí Lo matan Y entonces aparece la seta Y la seta se carga El tío Y llega la policía Y descubrimos Que todo esto Ha pasado En una noche Sí Que esto me ha cojado Yo flipé O sea Fue en plan Pero cuando Cuando anochece En Estados Unidos Es todo el rato de noche Es como Gotham Claro, tío Es increíble Para empezar Y para continuar O sea El tío ha ido Por los bajos fondos Investigando Todo eso en un día O sea Todo pasó Alucinaba, tío Con esto Yo creo que eso es un fallo Sí, claro Tío O sea Pero alucinable Dice Sí, lo vi a las 10 de la noche Y en plan Pero qué hora es ahora, tío O sea Yo estaba flipando con esto Yo creo que es un Un tema O de doblaje O un tema de guión O tal Porque es en plan ¿Cómo que ha pasado Solo una noche? Y Que iba ahora Ahora viene lo del Ella la meten en el hospital Sí, pero es como raro ¿No? Porque primero Hace el retrato robot Y luego es al hospital Sí, porque se van a casa de cobra Y entonces Creen que ahí no estarán seguros Y se van al hospital Y le tienden La secta les tiende otra trampa Que aquí hay Esto es súper 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 slasher Sí Porque el asesino Va Le falta el punto Le falta el punto De vista El asesino El rollo Sí El rollo Yalo Sí Va Y le dice Me gusta tu pelo La puñala Y no hay nadie Porque Cobretti Había estado Listo Y había visto Que le habían Que hay un topo En la policía Y Bueno Se han cargado De acción Porque salgas de casa Se encuentra Tres asesinos Que me recorde un poco Cosmato Porque está el sintetizador Ahí Y hay lucecitas de neón Debajo de la casa de Stallone Que lucecitas de neón Porque es un anuncio de Pepsi Otro más Ah, no me había dado cuenta Que era Pepsi Es un neón de Pepsi Ah, vale Perfecto Sí, sí Es verdad que esto es muy el hijo Sí, sí Y es lo que dices tú Y esto es un panel de un cómic Sí O sea, la escena en la que está él Con el cartel El que se ve Porque Cosmato Era muy fan de Esto sí que es verdad De rodar con helicóptero Le flipaba el paneo Con helicóptero Y la escena de él Al río del edificio Que se ve la ciudad Matando Disparando a los otros Y tal Es súper cómic Y súper Cosmato Jr Padre O Jr Jr también Ah, vale O sea, Cosmato es padre Tema helicóptero Cosmato Jr Tema del neón El tal ¿Sabes? ¿Qué? ¿No hemos hecho Cosmato Nosotros, no? Aquí No Porque solo tiene dos ¿Qué hicimos? El hombre este Que es muy Cosmato También El de Blizz Sí, de Da Rainbow O sea El director me refiero ¿El Blizz? Sí, sí, sí El de Blizz ¿Cómo se llama este tío? Hostia A ver El Begos Es yo el Begos Que tiene Este también tampoco tiene mucho ¿No es Da Rainbow? Ah, no Da Rainbow es Cosmato No, no La Rainbow Es que la de Almos Humans Perdón Almos Humans Sí Y Christmas Bloody Christmas Sí Que no la he visto aún Yo sí Igual Es curioso Claro Aquí El intento de asesinato Por parte de esto Que ya hemos contado Que era muy flasher Se viste De Personal del hospital Para Adentrarse Y que no se ha reconocido Bien escondido También el personaje Porque da Solo de verlo Da bastante mal rollo La caracterización De este asesino Que hay un par de Que es Este hombre Es Brian Thompson Y él se quejó Se quejó Porque dijo Que Cosmatos Ni Cosmatos Ni Stallone Vigilaban mucho Por su integridad física Pero que Que cuando Stallone le pegaba Le pegaba de verdad Y que Cosmatos Era Buena Buena Dale Dale No más fuerte Que se vea en cámara Bueno es que Es que Cosmatos Era un puto loco Luego Hablamos de una escena Que casi mata A un especialista Espero que no sea Del ancho No 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 Es la del coche Ya Ya El que viene ahora De hecho No viene en breve ¿No? Todo el coche Intentan secuestrar a la chica No pueden Sí Y Tienen el debate Con la policía Porque él se la quiere Llevar A su casa Él quiere Él cree que hay una persona Bueno Que recordemos Cobretti es Dios Sabe que hay una persona Infiltada en la policía Y le dice Bueno Porque cuando Se van del hospital Les atacan De día Otra vez Hay como varios intentos De asesinato Entonces Cobretti Dice lo de Oye Vámonos Vámonos de la ciudad Y la policía Le dice Mira Vámonos de la ciudad Pero porque Así te tengo lejos Y no la vas liando Que aquí es lo que digo Del coche Que mientras Se está persiguiendo Va conduciendo Con el coche Y tal Que le destrozan El coche Que sale De la carretera Y salió De verdad De la carretera Y se fue A una autopista De verdad Es casi Claro Tu imagen Casi la ha liado Un montón De hecho La policía La detuvo Y Cosmato No, no, no Estamos rodando Ha habido un accidente Tal y cual Y aquí tenemos Aquí es una Aquí es una escena Un poco extraña Porque Digamos que Cobretti Y Bridget Nielsen Que no recuerdo Ahora cómo se llama Ingrid Tienen como Se van al pueblo Y tienen como Varios acercamientos Como A ver Vayamos por partes Hay un par de flashbacks Curiosos Bueno, flashbacks no Hay un par de momentos En los que la película Se centra en los asesinos Porque vemos que Hay la pareja principal Dentro de la secta Que es la infiltra De la policía Y el tío Y hay como Una relación extraña Que creo que Quizás habría Mejorado más Con un poco más De vuestraje Que él Es como Una títere Manos de ella Que es como La que le come la cabeza Todo el rato Incluso Sí, sí Incluso por momentos Parece que Sea como Una alucinación Porque Como que está en su cabeza Porque le dice Mátalos Tienes que matarlos Tienes que matarlos Sí, hay un momento Que le está afilando El cuchillo Que esto es súper Es ya lo directamente Porque se ven las manos Y él está afilando El cuchillo Y entonces llega la otra Y le dice Te han visto la cara Mátalos Sí, sí Mátalos Sí, sí, sí En una escena Tío, muy extraña Porque el tío Está sin camiseta Sí Y la otra empieza Como a sobarle Pero No es sexual Es como No sé Es muy extraño Y luego Respecto a lo que dices De los acercamientos Se enamoran De un momento para otro Es en plan ¿Qué es esto, tío? Porque Aquí la película A ver No hemos entrado mucho En la relación De Cobretti Con su amigo Que como Varios chistes Porque el tío Se supone que come muy mal Solo come azúcar Esto es cuando Escriben guiones Y dicen Este personaje Lo basamos En una sola característica Y es que es Leal Y que come mierda No come mucha azúcar Y tal Tienes que comer ciruelas Tío Yo pensando Si se me hubiera comido Una pizza media cortada ¿Qué dices, tío? Que tú has ido A tu casa Y tu comida Ha sido Un trozo de pizza ¿Cortada? O sea Para que nos entendáis No es que pilla una pizza Y la corta con las tijeras Y se come una porción Es que coge una porción de pizza La corta por la mitad Y se come la mitad La mitad de una porción Que yo lo único que entendía Era por la corteza Que no le gusta Pero es que tampoco corta la corteza La corta por la mitad Dejándose Es increíble, tío Y el tío se pone Como a mirar muñequitos En el puesto Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero bueno Sí, hay muchos momentos De Como quieren decirte Que en verdad Es un tío normal Que no sé O sea Que si no fuera Para esta sociedad Tampoco estaría Tan tumbado en la cabeza Sí, 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 sí Totalmente Porque luego hay un día En un momento Que ella le pregunta ¿Alguna vez has tenido pareja? Y dice Sí Pero no podía ser Porque Porque eso Mi trabajo es duro Y no sé qué Y también hay un momento Intento de cómico Cuando ella le pone Mucho ketchup En las patatas fritas Ah, es verdad Ah, es verdad, tío Es verdad Te vas a abogar Se van a abogar Es que además Tío, a mí me sabe mal Por Estalone Pero aquí El doblador es el de El de Niro El famoso Sí El de abogado Que también es el de Que esto yo se la digo Mucho a mi mujer Porque somos muy fans De Rocky Desde vez en cuando Le empiezo Adrián Me has visto Adrián Es que qué buena Rocky, tío Qué buenas son todas Las de Rocky, macho Todas, eh A ti seguro Que no te gusta Rocky 4 Por tus mierdas No la he visto, tío Es increíble A ver, el malo Es el comunismo, eh O sea, quiere decir El malo es la URSS Abiertamente El malo es la URSS Y la peli acaba Con el tío Dando un discurso De Freedom Sí Pero no freedom Ojo, eh No freedom en el sentido De Putos rojos Sino en el sentido De Somos pueblos hermanos Aparquemos nuestras diferencias Él vino a Estados Unidos Y ganó Y yo fui a Rusia Y gané Somos pueblos hermanos Somos amigos Bueno, es que era Ya de la Glass Sí, sí, sí Sí, sí Es del ochenta y Cinco Ochoenta y cuatro Sí, por ahí Ochoenta y cuatro Sí, ochenta y cinco Sí, sí O sea, que el muro de Berlín Está a punto de caer No queda No queda nada Sí, sí, sí Pero bueno Entonces, bueno Básicamente se van al pueblo Con tan mala suerte Pero aquí es lo que no entendía Todos los del pueblo son de la secta Explícame esto Se supone que la policía Que está infiltrada ¿Ese acompaña? O está de casualidad ahí ¿O cómo? No, no, les acompaña Les acompaña Ah, vale Porque la encuentran ahí Y digo, vaya, va, sí Y no sospecha nadie No, no, no Porque de hecho Y de hecho dicen Esta es Nancy No, no Y Cobretti Y sospecha de Nancy Dice Esta es la mala Seguro Sí, sí Entonces, bueno Van a un motel Y básicamente Todo el pueblo Es de la secta Que aquí es increíble Porque pillan la camioneta El tío se carga Pero O sea ¿Cuántas peñas mueren en esta peli? Te juro que es un momento Que digo Voy a contar cuántas mueren, tío Es imposible Tiene que haber Las típicas Sí que es verdad Que hay algunas secuencias de acción Que están mejor que otras Porque hay algunas Que se notan especialistas Que se tiran de la moto En plan Ah, pues ahora me tiro La chaval La que el pavo Le tira de la moto Y le atropellan Todo el camión Eso es increíble, tío La peli es muy cazurra La peli es muy bruta La peli no escatima en violencia Y por lo visto Era más bruta Porque es lo que te digo Lo que cortó Cosmatos Del metraje de media hora Es un rollo Robocop Desmembramientos Y cosas Bastante chungas Por lo visto Y Aquí hay un momento buenísimo Que se escapan de Se escapan de Con el camión O sea, pillan un furgón O sea, un furgón Una furgoneta La joden Y empiezan a correr En un campo de pomelos Hay un YouTube Con Deleted sins De cobra Por si la quieres ver después De 21 minutos Joder Los que faltan Bueno Y entonces llegan A la metalurgia Tenemos la explicación De lo que comentábamos Una pregunta Terminator 2 ¿De qué año es? Terminator 2 No lo sé Es posterior, ¿no? Porque eso es muy Terminator Es del 91 Sí, sí, sí Es muy Terminator Y en la metalurgia El tío está especialmente Especialmente chungo Hay uno que Que los quema vivos Bueno, a varios Los quema vivos Pero a uno Al mal al final Lo quema vivo Pero es lo que digo En un momento Está disparando El tío coge la cerilla Que lleva todo el rato En la boca Y quema Tres tíos vivos O sea, más allá de Antes de Me he saltado una escena Que esto es importante Que es lo que decía La persecución policial Sí Cuando se da la persecución Hay un momento En estos momentos De intimar Que es lo que decíamos antes Que le dice Brigitte Nielsen A Cobretti Le dice Ingrid ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos algo? Y entonces Cobra dice La policía detiene Los jueces Absuelven Yo me quedé así Digo ¿Macho? ¿Cómo que la policía detiene? ¿Sabes qué es, no? La policía detiene los jueces Los jueces Sí, la peli Sí, sí Pero que es una puta peli Es una peli De 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 Cosmatos Ha trabajado En Europa De hecho Las primeras pelis De Cosmatos Son en Europa Sí ¿Tú crees que O sea Esto Está hecho a posto ¿O no? No tengo ni idea Tío Porque Habremos La versión original Para empezar La peli es del 73 O sea Cosmatos la ha podido ver Sí Sí Y de hecho Sage Stallone Seguro que también la ha visto O sea De verdad que flipé Fue en plan O sea Es que yo he estado todo el rato Esto es súper polichesco En sentido del polichesco Más fascista Y tal Jujún Y si es polichesco Fascista Es que De hecho Hay una secuencia Que vuelve a reiterar La ideología Porque Está con el malo Y Pablo dice Estoy desarmado No me puedes disparar Ah sí Sí Bueno Volvemos a la mentalurgia El tío empieza Se empieza a cargar A todo el mundo En plena enajenación El asesino nocturno Este mata a Nancy Pues queda Queda solo él Se empiezan a pegar Que es lo que decía Que Stallone le pegó de verdad Y entonces le dice eso Le dice La policía no La policía no mata Me tienes que detener Y alegaré Demencia Entonces el otro No sé qué le dice No me acuerdo que le contesta Pero le suelto una Gatfridge Le engancha Con un gancho a la espalda Y lo tira Al metal líquido O sea lo tira Al fuego Y lo quema vivo Y Y se acaba la peli Me deja un momento Muy ochentero Espera No se acaba la peli Que falta una parte importante Espera Pero antes de esto Que me deja un momento Un momento en que están Antes de la noche De que el pueblo Se despierta Lo acepta Brigitte Nielsen Se va a dormir Con el maquillaje puesto Y la permanente Esto es muy ochentero Es increíble ¿Saben de la mentalurgia? Le dice Cobretti Le dice el policía El compañero Le hace un chiste De que Mataría por unos caramelos Y el tío Y el tío le dice Mientras lo meten En la camilla Conduce con cuidado Es lo que digo Cobretti No Suelta eslóganes No habla Llega el jefe de policía Dice Bueno Entiéndame Es todo política Sin rencores El tío Le suelta una hostia Dice Sin rencores Gracias Gracias Cobretti ¿Qué puedo hacer por usted? Arreglame el coche No Vale Ya, ya Eso tampoco Ya, yo me quedo en plan ¿Por qué? O sea Es una insinuación De que pese a todo Sigue siendo una pestada O simplemente es como No Vale Y el tío Le roba la moto A uno de los de la secta Y se pira con Brigitte Nielsen Ahí Al horizonte Y mucha pasta Que recuerdo Joder Stallone Cobró 10 millones Y un porcentaje De tanquilla Es decir Que la peli Fue nominada A En los En los Raspberry estos Ratsy Sí En los Golden Raspberry En los Ratsy Fue nominado A peor película Peor actor Peor actriz Peor guión Peor actor de reparto Y peor nueva estrella Yo tengo mis opiniones Cerca de los De estas mierda De premios Y que Y que si quieres Vamos a lo mismo ¿A qué? A los comentarios De De Google La peli tiene Un 4,7 Film Affinity Eso es lo que te quería decir ¿Cuánto tiene IMBD? En IMBD Tiene un 5,8 La peli es una peli Actualmente de culto Es decir Sí, sí, sí Y si te va Aquí sí que tiene Nota en Google Que es 4,3 de 5 Ah, vale O sea, es una broma extra Para Google Pero Si te vas a las reseñas No tiene Sí que tiene Tiene bastantes reseñas Voy a leer las mejores Y las peores Las reseñas de una estrella Son todas En alemán O en inglés Es decir Nadie hispano O hispanohablante Las ha Lo ha traducido mal Las ha valorado mal Es una peli de culto En España Y Latinoamérica Una estrella La actuación Primero que nada Me gustó la peli Cuando era adolescente La he vuelto a ver Y pienso Por el amor de Dios La actuación de Estalón Es terrible Sobreactúa Dirige Que no es verdad Y el guión De principiante Sangre y violencia Trama horrible Estalón Se tambalea De una manera estúpida Ojo a esta Michael Brownstein Somos enemigos Públicamente Cualquiera Que le dé A esta película Basura Una calificación De 4 o 5 estrellas Es más tonto Que un tocón De un árbol Tiene un gusto Absolutamente malo Los diálogos Violentos Sangrientos Estúpidos Y pobres La actuación rígida De las estrellas Principales Hacen que esta película Sea imposible de ver No tienes ni puta idea Michael Lo mejor de la película La película da miedo Pero Estalone Luce genial Lo mejor de la película Angel in the City Lo peor de la película No pones Que es lo peor de la película Ojo Y esta también Me cabre mucho Cuando era niño De los 80 Escuché sobre esta película Y la vida adulto Si crees que Alto Mi madre dispara Es mala Esta es un conteniente Muy cercano Alto mi madre dispara Es una genialidad No Yo soy defensor de alto A mí me gusta Yo tengo que volver a ver Soy muy fan de Estalone Entretenida Y es que soy muy fan de Estalone Entonces no No puedo Vale Y estas son las de Las de una estrella Y O ver O es que esta es muy larga Espérate Voy a buscar una Que sea un poquito más Es que la peña Aquí se Se Mira esta también Tiene muchas reseñas alemanas Esta peli tío Voy a comentar una Es que Has dicho tú Que en Europa Es donde Ya pero Una de cinco estrellas Esta película Esta película Podría haber sido Un poco más sangrienta Lo que hablábamos Vale Espérate A ver Obra maestra De Sly Mira Esta película Esta reseña Si que es española No Es india Lo ha hecho Ahmed Sly Lo que pasa es que está traducida Obra maestra de Sly Una razón desafortunada De que las buenas películas Que surgieron entre la franquicia Rambo y Rocky A finales de los 90 No recibieran mucha luz Pero la película Es muy buena Criminación que debes ver Traducción de Google O sea un poquito El diálogo En la escena final Que dice Tú eres la enfermedad Yo soy la cura Es de los mejores diálogos De la historia del cine Me encanta esta película Es el policía más Vadas Que he visto nunca Marion Cobretti Te amo Ya está ¿Qué? Esta peli triunfa en India Amigo mío Bueno Hace falta decir nada más Iba a hacer un comentario Tan racista Que me lo voy a censurar Tú sabes Bueno No es racista En India Hay una problemática Muy grande Con las mujeres Efectivamente No nos interesa Que Marion Cobretti Esté por ahí No con las mujeres La problemática De hecho Con los hombres Respecto a las mujeres Hay una problemática Muy grande De abuso sexual En India Muy 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 grande Y esto ha sido Evidentemente Una de las canciones Que pondré Será Angel in the City Y la otra Ya lo veremos ¿Tienes alguna recomendación? No Hoy ha sido Un programa cargadito Creo que podemos Dejar nuestros espectadores Tranquilos ¿Tienes pensado Qué hacer para la próxima? Yo ya no sé Ni a qué tocas coger A ti Esto Esto lo escogí yo Amigos míos Pues entonces Supongo que me iré Algo que esté en Filmin Ya Por qué Que nuestros espectadores Puedan verlo Y De momento No tengo nada pensado Pero Vale Ya lo pensaremos Sí Bueno Pues Hasta aquí El programa de hoy Y No se nos ha dado La próxima ¿No quieres decir La frase de Cobra Para terminar? La enfermedad Hostias Espérate Claro No me acuerdo Es que la acabo de leer mal Entonces El crimen Es una El 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 gafapastismo El La cinefilia Es una plaga Y nosotros somos La cura El terror elevado Es una plaga Y nosotros somos Somos la cura Nos vemos en la próxima Muchísimas